Buenos días. ¿Señorita Matias, tenemos cuero? Sí, alcalde, hay cuero completo. El concejal Fidel Torres, el concejal Daniel Olivares, el concejal Lautaro Farías, el concejal Yanko Blumen, el concejal Priscila Farías y el concejal José Aníbal Núñez están presentes en esta sesión remota. Bien, damos por abierto entonces, después del saludo correspondiente a la sesión ordinaria correspondiente al día de hoy con la tabla que tenemos en nuestro poder. Dicho eso, ¿se ofrece la palabra con respecto al acta de la sesión anterior? Buenos días, alcalde. Doctor, buenos días. En las primeras páginas... A ver, espera un segundito. En las primeras páginas donde se trata el tema del pago, la reparación del furgón ese de Carabinero, se habla del suboficial y en realidad es el subteniente. ya, en la página 397. Eso solamente. ¿Alguien más? Bien. Yo, alcalde, yo le despaché a los integrantes del consejo una fe de ratas, ¿ya? En la sesión número 15, el acuerdo número 70 estableció una subvención extraordinaria para la Junta de Vecinos de Licancheu con el objeto de realizar un muro de contención, ¿ya? Para protección. Y en el acuerdo no se incluyó el monto específico que se estaba otorgando, que es el monto de 6 millones. Por eso se somete a pronunciamiento del consejo la rectificación del acuerdo número 70 con la incorporación del monto de 6 millones de pesos, subvención extraordinaria, a la Junta de Vecinos de Licancheu. Señor concejales, la aclaración que hace la señora secretaria, pido la aprobación, como está el acuerdo anterior aprobado y se quedó por alguna razón fuera la cifra, ¿estamos de acuerdo en que se ratifica esa cifra? De acuerdo, alcalde. De acuerdo. Lautaro, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, alcalde. Gracias. No te escuché, Lautaro. Sí, no, perdón, de acuerdo. De acuerdo. Gracias. Continuamos entonces con la correspondencia, señor Tomás. Te llamo. Sí. Se hizo entrega de correspondencia recibida el memorándum número 286 de la directora del Departamento de Salud entregando respuesta a las intervenciones de los concejales de la sesión ordinaria número 16. Y un segundo documento que es el oficio remitido por la Cámara de Diputados donde es el oficio 55.414 donde informa el proyecto que faculta a los afiliados AFP para el retiro de una parte de sus recursos y pide la información o la opinión de los consejos municipales respecto de solicitar... A ver, espérate un poquito que lo estoy justo abriendo. ¿Ya? Si esta iniciativa permitiría aliviar la baja de ingresos en la población vulnerable que vive en esta comuna. La secretaria todos tienen el documento en sus manos. Quisiera escuchar opiniones para pronunciarnos, pues. En el documento que se adjuntó se informa que se presentó un proyecto de reforma constitucional para facultar de manera extraordinaria a los afiliados para retirar una parte de sus fondos previsionales. Dice que la propuesta es retirar mensualmente desde cinco ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 UF de la cuenta de capitalización individual. Con atención a los indicados solicitamos que los consejos municipales tomen conocimiento del proyecto de reforma constitucional que es a través de este documento y en opinión si es que dicha iniciativa en opinión del consejo permitiera aliviar la baja de ingresos de la población vulnerable. ¿Quién lo patrocina ese proyecto? Este proyecto lo patrocina viene formado por el diputado René Alinco, por el diputado Jaime Mulet y por el diputado Esteban Velásquez que son representantes de de los diputados no sé bien son a nombre de esos tres diputados nomás. Mi opinión alcalde que en este tema que es tan trascendente y delicado esta 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 documentación que mandan o correspondencia que mandan los diputados solamente diluir las responsabilidades no más frente a una decisión de de mucho impacto. ¿Quisiera escuchar otras opiniones por favor? Sí alcalde en mi caso sí concuerdo con con don Lautaro creo que nuestra responsabilidad esa es función de los parlamentarios por lo tanto creo que es importante que ellos tomen la decisión si ellos consideran que nuestra nuestra intervención tan importante como mencionan anteriormente creo que no es la forma de solicitarlo creo que perfectamente podríamos hacerlo a través de otra línea hoy día las tecnologías nos permiten ese tipo de comunicaciones así que creo que no no corresponde que nosotros tomemos decisiones de este tipo y de esta gran envergadura en una sesión tradicional de consejo municipal alguien más yo por acá señor alcalde buenos días buenos días yo pienso igual que mis colegas yo creo que es responsabilidad de ellos no nuestra un tema demasiado trascendente que es una medida que se tiene que tomar entre los parlamentarios y el gobierno gracias don Aníbal alcalde Yanko buen día espero que se encuentre bien gracias yo ante la deferencia de los diputados de pedir la opinión al consejo por supuesto que voy a vertir mi opinión más allá de ser la responsabilidad de ellos o no yo creo que ya están cumpliendo con un paso en presentar estas mociones y ante la pregunta que yo hace en el oficio de si como consejo creemos o no que las personas que tienen ahorros en las FP pudieran contar en cierto modo con un alivio al tener sus recursos de manera inmediata más allá si sea parcial o los diferentes mecanismos que se están estudiando y siendo práctico yo creo que sí yo creo que sí en vista que el el Estado de Chile en este momento no se ha hecho cargo con medidas sustanciales para poder apoyar ante la precariedad de las familias más humildes probablemente el poder contar con sus ahorros en este momento sea una solución para generar liquidez y para poder paliar esta crisis lógicamente ahí vienen un montón de otros debates que tienen que dar ellos en la Cámara de Diputados en el Senado de cómo el uso de estos recursos en la inmediatez no genera un menoscabo para cuando se tengan que jubilar y cómo eso aumenta la carga fiscal es un debate ya a grosso modo pero dando como respuesta desde el punto de vista personal como concejal yo creo que sí es un aporte que se requiere en lo inmediato ante la falta de acciones del gobierno Fidel Alcalde 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 Sí Buenos días Alcalde Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días La verdad que la verdad que yendo al fondo digamos de la iniciativa yo no puedo estar en desacuerdo yo estoy plenamente de acuerdo digamos que que se trabaje el Parlamento el Senado trabaje en esa línea porque la necesidad hoy día existe de la gente que impone y por otro lado la plata es de ellos pues de los que imponen y en algún momento verá cómo se repone aquello pero hoy día cuando la gente por todos lados pide ayuda yo creo que el Senado o la Cámara de Diputados debería aligerar aligerar la tramitación de esta ley y ojalá de aquí a 15 días más 20 días más como a veces hacen leyes tan rápidas también pudieran trabajar en esa línea para que la gente retire su su fondo de acuerdo a lo que indique la ley así que yo estoy de acuerdo alcalde y a la vez igual que el llanco digamos que el Senado o la Cámara de Diputados considere digamos a los consejos municipales que somos los que estamos cerca de la gente yo creo que también tiene un valor importante que hay que considerarlo este minuto así que eso gracias gracias alcalde Daniel alcalde buenos días buenos días a todos el consejo la verdad es que yo no había leído la correspondencia ni el proyecto de ley alcalde y quería leerlo alcanzar a leerlo porque todos estos proyectos de los parlamentarios sobre todo estos como este que se hacen reaccionarios no son visionarios respecto a lo que hay que hacer para el futuro del país para el bienestar de la población la verdad que primero quisiera comentar si es que no alcanzaron a leer lo que están proponiendo la verdad que están proponiendo algo que yo dudo que se aplique a vecinos y vecinas de nuestra comuna ellos dicen el proyecto reforma constitucional en cuestión propone que los afiliados del sistema previsional tengan derecho a retirar mensualmente desde cinco ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 unidades de fomento de su cuenta capitalización individual en una serie de giros mensuales cumpliéndose todos requisitos que exista un estado de excepción constitucional de catástrofe porque la medida pública ha derivado de una pandemia por lo tanto están haciendo un proyecto de ley para un hecho particular lo cual no cumple con las características propias de una ley que siempre tiene que ser pensada para un estado general y no para una situación particular y el segundo requisito dice que los fondos provisionales que en la actualidad registre el afiliado proyectado a la edad de su jubilación sean suficientes para financiar una pensión superior a las 25 unidades de fomento ustedes se darán cuenta que es rarísimo y si no sería un caso excepcional propio de darle la portada a los diarios nacionales aquellas pensiones que superan las 25 unidades de fomento así que alcalde yo creo que se agradece la oportunidad de poder debatir sobre estos temas yo estoy convencido que los consejos municipales tenemos que debatir mucho más allá de lo que la propia ley nos dice que son los temas que tenemos que afrontar discutir y tratar pero a priori me parece que el proyecto es bastante alejado de la realidad y en términos generales me parece que es como la discusión de la baja de la dieta de los parlamentarios y los altos funcionarios públicos pero dejando de lado por ejemplo cuál es la abrumadora diferencia entre los sueldos de los altos personeros de las municipalidades y el salario mínimo que está presente en cada una de nuestras comunas entonces alcalde yo soy crítico de todo el sistema de previsión social que hoy día se hace a través de la AFP creo que los cambios tienen que partir por cambios estructurales mucho más profundos que estar adornando dependiendo de un contexto de una legislación para hacer la dedo así que también agradezco la oportunidad de batir estos temas ojalá pudiéramos tener otros espacios para discutir de cada uno de estos elementos pero a priori me parece que es un proyecto alejado de la realidad un proyecto que no va a reflejar lo que viven los vecinos y vecinas de la comunidad y dudo también que representen lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país así que ojalá que se comprometan mucho más los parlamentarios discutan no sobre la hora sino que discutan con antelación los grandes temas del país y obviamente uno de esos temas es cómo le hacen frente al sistema de AFP que rige nuestro país que lo único que hace es enriquecer a unos pocos y empobrecer a la gran mayoría de los chilenos y por el otro lado yo comparto lo que decía mi colega Yanko lo que ha hecho hoy día el Estado es simplemente un asistencialismo pobre en todas sus estructuras desde los municipios hasta el gobierno central y uno ha podido observar y se pregunta ¿dónde está el Estado? ¿quién es lo que hace el Estado? y lo que ha hecho el Estado insisto comparto lo que indicaba Yanko ha sido bastante pobre así que ojalá que podamos en calamidades futuras ojalá que no sean no vengan tan pronto después de esta pandemia tener un mejor Estado que pueda responder de mejor forma a las necesidades de la comunidad Daniel en consecuencia no Daniel no Arcalio yo creo que ese proyecto está muy mal estructurado yo voy a votar voy a apoyar la iniciativa así iniciativa de estos parlamentarios tan solo por el hecho de poner la situación en la agenda porque yo creo que esto es fundamento nada más pero yo apoyo la iniciativa independiente que sean los diputados o senadores quienes sean nada más para aliviar la situación que estamos viviendo en este momento como país y su población especialmente la más desprotegida económicamente eso entonces se rechaza entonces por mayoría de votos la solicitud de los diputados que se mencionaron ese sería el acuerdo al final Alcalde Fidel Fidel podría recordar la votación por favor cuatro tres Lautaro Fisila Aníbal Don Aníbal perdón y Daniel no y Yanko Fidel Alcalde sí ah correcto muchas gracias ya ¿hay alguna otra señorita Pati? no Alcalde tengo incluido dos oficios pero se los voy a despachar a los concejales que son correspondencias despachadas el ordinario 584 sobre el de forde del estero el maitén y el ordinario 574 dirigido al gobernador por la emergencia sanitaria y el apoyo que se solicita para atender la pandemia una consulta alcalde el oficio dirigió a la intendencia ¿cómo dirigió? ¿quién lo dirige? el 584 es dirigido por el alcalde logro el tiro entonces yo le pido apoyo por la situación que continúa en las visas no pero con lo que quedamos y quedamos de acuerdo en consejos anteriores que a solicitud mía se le manda enviar a un un oficio queja a nombre suyo y el consejo por la la negligencia en la situación del desborde del estero el maitén ¿qué pasó con eso? ¿estaba así señora Zita Pati el acuerdo del consejo? el acuerdo sí el acuerdo o sea la información era reenviar el oficio porque la situación de queja se hizo ver al al Ceremi de Obras Públicas en ese momento ¿ya? sería reenviar el oficio del Ceremi a la Intendenta o redirigirlo a la Intendenta como jefa de los servicios como alcalde y consejo si eso eso fue lo que conversamos en la situación perfecto pasamos a las intervenciones estuvo inició Daniel me parece que ya le corresponde a Lautaro ¿a Lautaro? sí al concejal Farías le corresponde ya yo lo único que me diría es que como hay sesión en la tarde por favor remitámalos a los diez minutos de cada uno ¿ya? y señorita Pati yo le ruego a usted como secretaria llevarla llevarla cada una de las presentaciones y vaya informando de los diez minutos porque de lo contrario nos vamos a alargar como siempre y en la tarde tenemos sesión para darnos la oportunidad el tiempo perdón de ir a almorzar Lautaro ¿Gustaro? ¿Gustaro? ya ya dos minutos el micrófono el micrófono alcalde ahora sí ya ahora sí yo creo que amerita alcalde tener para el próximo consejo tener conocimiento del inventario de la disponibilidad de elementos con que cuenta la unidad de emergencia del municipio es una vergüenza que durante el desborde del estero no se haya ni siquiera contado con sacos para ayudar a las personas afectadas con el anegamiento de sus casas para poder llenarlos con arena bomberos tenían toda la disponibilidad pero no había sacos entonces era un chiste que la gente tuviera que andarse consiguiendo sacos por todos lados para proteger sus bienes como segundo punto quisiera conocer si si ya el municipio a través de la Secretaría de Planificación tiene algún plan ya eh un plan de recuperación de los espacios públicos en el sector de las brisas llámese calles vereas eh eh asfalto en toda la la donde se concentra la la población que quedó absolutamente dañado eh a modo de resarcir en parte ya eh mediante el mejoramiento de de los espacios públicos en el sector eh todo el daño en bienes muebles y inmuebles que sufrió la comunidad del sector de las brisas yo creo que es importante que eh esto se realiza a la brevedad posible a modo de como le digo de resarcir el daño provocado ante una situación advertida con bastante anticipación quiero volver a insistir que diablo pasa con el tema de las luminarias alcalde seguimos con luminarias por todos los sectores luminarias encendidas luminarias apagadas y no hay reacción yo no sé si usted ha tocado el tema con los encargados de este tema una y mil veces la otra en este minuto no conozco puntualmente puntualmente la la alternativa de solución tendría que llamar en el tránsito de la sesión cuál es la diligencia que se está haciendo en este minuto y por otro lado está pendiente alcalde lo solicitado en consejo que control ya revisa el contrato ese qué es lo que se ha hecho qué es lo que se ha pagado qué pasó con las platas pues no podemos continuar en esta situación alcalde más en estos momentos por otro lado quiero hacer la consulta si fue despachado la documentación a Contraloría donde estuvo todo el consejo y usted mismo de acuerdo con respecto a la fiscalización del contrato licitación y ejecución de la reparación de la el refaccionamiento de la escuela de Matanza para más remate en los recorridos durante la lluvia me encuentro con que el portón sin llave abierto o sea quién está usando la escuela quién está usando la instalación alcalde algo está recién supuestamente bien reparado hay gente viviendo ahí señor Faría hay luz yo pasaba la noche y está la luz se prendía adentro están pagando arriendo no tengo idea por eso le digo hay luz se prendía adentro hay gente viviendo en lo que a mí respecta como administración en realidad no no tengo ningún entrecedente de que esté usando alguna persona porque la empresa se retiró no he firmado ningún documento de autorización de ninguna especie bueno pero ¿quién se preocupa eso? ¿dónde está el administrador por calde? es la información pero si la información está llegando la información está llegando señora Valle hay que notificar esas son cosas inmediatas no requieren pero hacer el acta de notificación sí, sí el administrador está conectado igual alcalde pasando a otro punto alcalde para el próximo consejo ojalá tengamos la información y la documentación de respaldo en lo que se refiere a la entrega de agua los reclamos son por todos lados alcalde hasta 15 días sin agua el sector de Paulún lo tuvieron 15 días sin agua entonces hay que hacer una revisión de estos temas que son de importancia para la gente se comprometió la entrega del listado de las cajas que estaba entregando al municipio todavía no lo tenemos en la mano además no termina entiendo que no terminan todavía el reparto de las cajas municipales sí alcalde es que hay un hecho que no una sino unas cuatro o cinco personas me lo han hecho presente que las cajas llegan abiertas y no todas con las mismas cosas correcto ya entonces son situaciones que hay que estar atentos y revisarlas yo no logro entender que no haya nadie superior que supervise estos temas que queden sueltos y libres pero hay una hay un director de dinero pero no está funcionando alcalde y si no funciona habrá alguien superior que vea el tema por otro lado quiero solicitar que de los cupos de estos trabajos de emergencia que se están generando sean repartidos en igual número a cada uno de los concejales que todos tengamos la misma posibilidad de acceder a a colocar gente en estos trabajos temporales si son 100 divididos en los 6 ¿Dolóctoro? ¿Sí? Yo quiero apoyar su trabajo porque creo que aquí más allá de poder pensar todo creo que hay que hacer un trabajo sumamente exhaustivo y considerando que son 144 puestos aquí hay que hacer un trabajo sumamente fuerte y también para después ser responsable de poder fiscalizar que cada uno de esos trabajadores estén claramente trabajando y cumpliendo con la función para la que nos contratamos que no sea ayuda social sino que claramente un espacio de empleo Así es alcalde quisiera consultarle usted le llevó el informe de control respecto de la situación de la educación como así también el informe trimestral de control cuando tratamos este tema y se hizo la fiscalización y que usted ordenó la entrega de la documentación a este funcionario dijo que claramente que si habían cosas raras y extrañas ameritaba enviarlo a control y si usted lo leyó el tema está sumamente delicado como así también el informe trimestral de control y aquí quiero hacer un 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 tema adicional extrañamente a mí los informes de control no me están llegando eh ante la extrañeza de de no recibir esta información trimestral le consulté al concejal olivare y a él le llegó él me lo envió me lo reenvió eh y averiguando de por qué no me llega se está dando la situación de que lo está enviando a los correos institucionales que hasta hace muy poco a mí normalmente me enviaban toda la documentación desde control al correo usual usual y ahora no me lo mandan a mi correo lo mandan a la institucional como se sabe que yo ese correo por la cantidad de de cosas de basura que llega no lo uso uso el mío personal pero ahora no me llegan no me los mandan así que yo le quiero pedir al alcalde que se despache una consulta a controloría respecto al tema por incumplimiento de entrega de información del funcionario a ver para terminar nomás un poquito en eso el control no devolvió la documentación junto con el informe y hasta el día de hoy habiendo sido recabada al menos verbalmente ya pero el tema está delicado y creo que mis colegas si lo han han leído los informes el tema es profundamente delicado y para terminar me quedan tres cositas aún no se entregan los contratos y licitaciones solicitadas al departamento de salud todavía no se residen y por último y por último para terminar alcalde creo que amerita que se nos entregue el informe de horas extraordinarias correspondiente al mes de mayo y junio de todas las áreas tanto de salud educación y gestión solamente alcalde alcalde un paréntesis el informe de control interno está completo quisiera ver si pueden internamente consultarle al director de control qué pasa porque probablemente escanearon el documento y no vienen todas las hojas señorita rápido lo primero lo primero para reforzar lo que plantea el concejal faría y olivar recién sobre las acciones que tiene el control interno me gustaría alcalde que su intermedio pudiéramos tomar un acuerdo para que la dirección de control pueda enviar todas las auditorías informes oficios preinformes que haya desarrollado durante el año 2020 yo en lo particular estaba meditando acá revisando el correo y efectivamente hay mucha información que tampoco tengo y por eso yo ruego alcalde que su intermedio podamos tomar acuerdo para que control haga llegar toda la información que indicaba todo el fondo el trabajo generado a la fecha al 2 de julio del presente a esto independiente que el consejo yo supongo que está de acuerdo lo tomo como iniciativa de la administración de asumir el compromiso de pedirle control que le despache los antecedentes de la auditoría de todos los elementos alcalde ahí rectifico de todos los elementos informe informe para poder revisarlo continuo bueno el primer elemento tiene relación con recurso de protección interpuesto por el señor julio munizaga derivado decreto de munición y en contra de mi persona en contra del director de obras de la municipalidad en lo particular este elemento lo manifiesto para conocimiento del consejo municipal yo imagino que el alcalde está al tanto y para solicitar que el área jurídica del municipio pueda prestar toda la colaboración de apoyo al director de obra en función de los elementos que se escriben en este recurso de protección me parece que amerita que menciona a área pueda dar el apoyo para dar una respuesta idealmente contundente alcalde que pueda desmitificar desmentir todos los dichos que ahí se plantean y que pueda en cierto modo colaborar con toda esta función que está tomando el director de obra en resguardo de los intereses del municipio eso como primer elemento por otro lado me he tomado la libertad alcalde de poder realizar un catastro para poder dimensionar la falta de cobertura de entrega de ayudas tanto del Estado de Chile como de canastas familiares entregadas por el municipio y plantear principalmente que en este catastro he podido detectar que en la Comuna de Navidad declaran al menos sobre 100 familias que contarían con los requisitos pero que no habrían sido consideradas en ninguna de estas dos iniciativas que se están llevando a cabo probablemente esa cifra de las 100 y tanto con las últimas entregas haya bajado porque tampoco el municipio generó alguna instancia alguna plataforma para poder informar quiénes iban a ser los beneficiarios estaban todas las familias ahí en la uva pero no obstante me parece que es una cifra bastante relevante de personas que creo yo alcalde merecen tener una evaluación merecen tener una explicación de si realmente están dentro del 60% que pedía el municipio el por qué no han sido consideradas en alguna de las modalidades para la entrega de los beneficios así que ante eso alcalde yo lo que planteo es que voy a enviar un oficio de manera formal a su persona con el listado de personas que se han inscrito rogando por supuesto la privacidad que esto requiere y en los tiempos que pueda tener la Dirección de Desarrollo Comunitario pueden generarse la evaluación y los cruces en base de datos para ver quienes efectivamente han quedado fuera necesitando esta ayuda lo tercero respecto a la problemática de Correos de Chile la verdad que he tenido la oportunidad de tener ciertos diálogos con ellos más la información que me ha traspasado desde el municipio en sus gestiones y simplemente quería hacer notar un elemento alcalde bueno de partir de este problema lamentablemente no se ha podido subsanar seguimos sin la posibilidad de poder abrir la sucursal pero dentro de la investigación y en el diálogo también con las personas que han estado interesadas en poder trabajar en Correos de Chile yo quería hacer notar este honorable consejo un dejo de creo yo un poco de usura de poca responsabilidad de parte de Correos de Chile respecto de los montos que está ofreciendo y las condiciones que está ofreciendo para emplear a nuestros vecinos en esta oficina comunal y en lo práctico lo que se está ofreciendo un monto de 100 mil pesos más IVA eso nos lleva de inmediato a que la persona que se vaya a hacer cargo de esta oficina tenga que ser iniciación de actividad en primera categoría de impuesto interno y en la práctica ser una empresa ser una empresa en consecuencia implica pagar un impuesto a la renta el 25% de las utilidades o sea ya tenemos una merma del 25% entonces que no tienen costos registrados y el pago de una patente que probablemente va a rondar entre patente básica más gasto de aseo probablemente ronde los 30 mil pesos por semestre o sea estamos sacando una segunda máscada de 60 mil pesos entendiendo que el sueldo mínimo hoy en día está en un piso alrededor de 300 mil pesos más allá de bonos o no bonos que pueden existir estos 100 mil pesos me ayuda me parece que un monto que es de carácter de verdad que denosta en cierto modo las capacidades de poder trabajar de las personas de nuestra como un alcalde y también a mi juicio quizás una interpretación muy personal pero daría cuenta de que Correo de Chile se está tratando de dar las manos y de no generar un vínculo laboral con las personas que puedan atender esta sucursal lo que me parece que siendo teniendo relación con el Estado de Chile rompe todos los paradigmas o todos los avances en temas laborales que se han buscado durante la última década entonces estos elementos yo no los quería dejar pasar alcalde para plantearlo acá en el Consejo Municipal y que yo creo que amerita también alcalde que fuera de los oficios que ustedes muy bien han enviado solicitando que se haga apertura incentivar también a Correos de Chile que tome medidas en cuanto a los montos que está ofreciendo y para poder encontrar una solución porque es poco probable con las condiciones que le indicaba que alguien que comprenda en el fondo todos estos elementos de descuento que tendría y no reconocimiento laboral que pueda postular de hecho entiendo que los últimos candidatos que habían postulado o que tenían intenciones están bajando por lo mismo entonces me parece terrible esta situación alcalde Yanko perdona perdona y agrégale un dato más a eso el grado de responsabilidad que implica atender esta oficina por la la documentación o o la la las encomiendas que llegan el grado de responsabilidad es tremendo y tenemos que estar claros que este es un tema que se arrastra por 15 años Bueno ahí llegan también las cartas que son certificadas y eso tiene una formalidad mucho mayor y que efectivamente hay una responsabilidad ahí Continúa alcalde bueno en el norte poco al tiempo de darle de darle lo más fluido posible bueno acá había puesto un elemento que se llaman los rucos de los invisibles era para expallarse un poco más quizás lo pueda reforzar durante la próxima sesión pero tiene que ver con el el daño que se ha generado finalmente sobre la la desembocadura de la quebrada rinconada en el sector de Chorrillo hacia Pulcura una situación que yo había agrimido durante el año pasado durante en este consejo se había mencionado que en conjunto con el sindicato de pescadores de Chorrillo se habían hecho denuncias dejeadas se habían hecho denuncias alarmadas se habían realizado algunas intervenciones dentro de la Cámara de Diputados pidiendo oficialización de parte del del Ministerio de las Públicas y en lo práctico donde nosotros manifestamos junto al sindicato que producto de la realización de caminos internos de las propiedades de aguas arriba se estaba generando un vertimiento de maicillos sobre la quebrada generando inmediatamente un taponeo de las zonas de vertiente que tiene la quebrada y que probablemente cuando vinieran unas próximas precipitaciones abundantes ese maicillo avanzaría anegaría probablemente los rucos o casetas precarias que tienen los pescadores y recolectores de orilla y también la capacidad abrasiva que tiene el maicillo de seguro arrasaría con los recursos ventónicos que están en las rocas más próximas a la desembocadura de esta rinconada llámese los típicos mariscos también las algas que son el sustento de toda la gente que recibe en la zona bueno lamentablemente esta situación pasó de tal manera que se generó un menoscabo y yo quería poner este elemento en el tapete alcalde porque lamentablemente como municipio hoy en día estamos sin área de borde costero desconozco si ha habido avance estamos sin posibilidades de generar apoyo en cualquiera de las vías a los pescadores y recolectores de orilla entendiendo que más allá de que ellos practiquen una actividad que es de corte comercial y que tiene fines de lucro son familias de escasos recursos que su único sustento está avanzado mayormente en las algas al menos las personas que fueron afectadas por este anegamiento de su ruco y que este menoscabo que no solo es de corte ambiental sino que también productivo va a generar un daño tremendo en los ingresos ante eso alcalde yo quiero solicitar que por las vías que usted tenga pueda hacer las evaluaciones pertinentes para que se puedan generar apoyo a estas familias las formas de apoyo son diversas desde apoyo socioeconómico o algún apoyo en facetas productivas interconectándose con otras áreas productivas del estado pero yo creo que ahí tiene que haber alguien del municipio alcalde que se pueda preocupar por estas familias afectadas mientras en paralelo el sindicato tiene que buscar los apoyos para generar o encontrar las responsabilidades pertinentes y que en cierto modo se pueda restricir el daño ocasionado así que alcalde en ese sentido me gustaría en lo particular contar con su apoyo desde el punto de vista de la administración para apoyar a las familias finalmente alcalde quiero referirme sobre la convocatoria que se habría hecho el día de ayer en trabajos municipales yo destacando tal como lo dije en consejos anteriores que me parece una tremenda iniciativa que han levantado el municipio una iniciativa concreta y así ha sido valorada como introducción por parte de los vecinos que han tenido conocimiento de esta pero no obstante he recibido varias denuncias de que esta convocatoria del día de ayer carecía de ciertas informaciones y en lo práctico desde el punto de vista sanitario que don Aniel lo ha dicho muy bien en otras instancias ayer no existían medidas de distanciamiento social medidas para poder revisar temperatura no existía fiscalización de uso de mascarilla y la cantidad de personas que habría convocada entiendo en el gimnasio municipal sería una cifra bastante alta de ahí se desprendieron un montón de otras brechas yo entiendo que gran parte de los postulantes al final habría tenido cierta desazón porque las condiciones que se indicaron el día de ayer para poder tomar estos trabajos no serían las mismas que usted alcalde habría mencionado en medios radiales que estas tenían relación con que en gran parte estos vecinos podrían trabajar en sus localidades entonces ahora la mayoría se está encontrando con esta dificultad de que efectivamente necesitan trabajar pero para poder trabajar tendrían que repotarse todos los días en la plaza de navidad y con las consecuencias que eso implica de tener que pagar locomoción la gente que es de zonas rurales locomoción que en algunos casos puede llegar a los 10.000 pesos diarios para poder movilizarse entonces si nosotros hacemos una suma super básica rápida ya ocurrieron los 10 minutos termino 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 sería super complejo poder generar ingresos mayores teniendo en cuenta que tienen que pagar todos estos elementos de movilización alcalde entonces yo no sé qué medidas se pueden tomar para reenfocar un poco esta iniciativa que insisto es muy buena pero que por la necesidad de pago de transporte por las condiciones que están poniendo a reportarse todos los días en la plaza de navidad se están alejando un poco de los principios que usted había agrimido tanto al consejo como también por medios radiales que yo hago el llamado alcalde que ahí se puedan tomar las medidas para que estos trabajos también se transformen en un apoyo concreto al patrimonio familiar de los vecinos y vecinas de la comuna de navidad eso alcalde solo una cosa de esto último a ver siempre nosotros pensamos inicialmente de que los trabajos efectivamente la instrucción de la mesa que se dieran para las personas en sus sectores cercanos a su domicilio y pensando básicamente en el tema de la limpieza de los esteros como primera idea de trabajo pero yo cambié hoy día la orden con respecto a la limpieza de los esteros por la situación que vivimos en la frisa o sea estamos en contrapunte con el ministerio de obras públicas por las responsabilidades a quien le corresponde o no le corresponde nosotros podríamos hacer una situación de limpieza superior del borde de los esteros pero frente al conflicto de la brisa no estoy en condiciones como administración de meterme en el tema de los esteros porque es seguir ahondando en una situación mientras no se aclara el tema de la brisa ¿ya? entonces pero la instrucción va a ser en ese sentido también que tienen que adecuarse yo estoy plenamente de acuerdo que tienen que adecuarse en las situaciones en el sentido de que la gente tiene que trabajar lo más cercano a su domicilio para que tenga provecho y producto para la familia en el dinero que se les va a pagar gracias a Yanko viene Pesila Pesila gracias Pesila buenos días bien bien buenos días si alcalde yo quiero ahondar también en el tema que último ya mencionaba Yanko referencia que había habido una convocatoria ayer sumamente importante todos los puntos que destacó en ese sentido me llama profundamente la atención de que la gente al menos yo por lo menos no estuve informada entiendo que no hay una obligación legal por parte del municipio de informarme de estos actos con actos administrativos aún así creo que no fue informada toda la gente que estaba dentro de la convocatoria o dentro del listado enviado por el encargado de OVID entonces en ese sentido yo solicito alcalde usted me pueda hacer entrega del listado creo que es nuestra función principal el fiscalizar efectivamente que estos puestos sean entregados equitativamente y no de una forma política y en ese sentido solicitar el listado que entrega al encargado de OVID encargado de la función principal de reclutamiento y selección de personal viga también el listado que en este momento estaría trabajando el administrador municipal que estaría a cargo de ejecutar este programa de trabajo si bien es cierto leí detalladamente el plan de trabajo de empleabilidad alcalde que se me entregó en su momento faltan muchas aristas para ejecutar bien este programa y me refiero específicamente a la forma y el cómo van a desarrollar cada una de las tareas que fueron planificadas entre comillas también dentro de este plan de trabajo ¿por qué? porque dentro de esta breve informe se dice y se enuncia tareas tales como las que se llevarían a cabo pero finalmente no se profundiza tengo sumamente claro también que hoy día tenemos una contingencia impresionante y las emergencias abundan en nuestra comuna y en ese sentido imagino que también va a haber un cambio una rotación en algunas tareas que claramente necesitan y en eso se mezcla también la cuadrilla de emergencia que años anteriores contaba la municipalidad y que también daba apoyo en estas tareas como la que usted menciona de tanta importancia para una localidad específica como las grisas pero sin embargo hoy día no veo personal hay muchas que van por parte de la comunidad por ejemplo que al momento de existir estas actividades o estas catástrofes a nivel local solamente se ve la presencia de los directores municipales y no van más que a mirar entonces ojo con eso creo que es sumamente importante el trabajo claro de la municipalidad y no solamente esperar a que bomberos siempre están solucionando la grave contingencia que están sucediendo a nivel local alcalde en ese sentido me gustaría tener conocimiento más profundizado o más claro de este trabajo que se está llevando a cabo por la contratación de empleo don Lautaro lo manifestaba y también es una duda que obviamente a nosotros nos preocupa el cómo se está seleccionando a esta gente yo tengo gente de Pucuyasur que claramente está sufriendo graves necesidades hoy día que están desempleadas desde marzo y que hoy día no estarían siendo notificadas al menos de la actividad que se llevó a cabo ayer agradezco porque si se produce un una especie de contagio con todo el tumulto de gente que se transformó ayer bueno claramente y más encima sin tomar las medidas necesarias según manifiesta el llanco es complejo pero aún así creo que están y deben estar todas las personas con la misma información entonces en ese sentido alcalde solicitar por favor se nos haga llegar la información porque creo que todos los concejales tenemos que tener la misma información para poder entregar a la comunidad ese fue el acuerdo que se tomó en el consejo municipal cuando se presentó el plan de empleabilidad por lo tanto eso es lo que le solicito segundo alcalde hemos visto el deterioro de importantes caminos de nuestra comuna patahuilla es un tema sumamente complejo también está y quedó aislado tras la última lluvia eso es un tema que también se veía se preveía desde antes la presidente de la junta de vecinos del sector la señora maragallita madrid entiendo que también es cercana a usted alcalde lo hizo notar a través de las redes sociales en donde varios funcionarios municipales pertenecen dentro del grupo whatsapp de juntas de vecinos es la forma la manera formal que tienen todos los dirigentes de poder conectarse con el municipio y aún así no se tomaron las medidas correspondientes me gustaría saber si existe hoy día un catástrofe por parte del administrador perdón del director de obra para saber efectivamente cuáles son las tareas que o en este caso por ejemplo las alcantarillas que están tapadas los caminos que no están siendo bien bien trabajados a través de la empresa que hoy día debería estar a cargo de ejecutar y que no pasen estas situaciones de aislamiento que nos provocan en nuestra comuna yo tuve ayer la oportunidad de ir a Licueche y en el caso específico de los cruceros ese camino está intransitable alcalde para la gente que tiene vehículos sin doble tracción y por supuesto que puede manejar bien conducir que me tocó ir de copiloto de hecho pero es sumamente complejo el cómo se encuentra esa comuna en ese sentido solicito alcalde que pueda hacer un trabajo en conjunto con el alcalde de Licueche y solicitar el mejoramiento de camino porque esto es justamente en el límite de las dos comunas entonces en ese sentido claramente voy a hacer un buen trabajo con realidad serían dos localidades de la provincia que estarían solicitando el mejoramiento y el enlace de estas comunas eso alcalde se estaba haciendo llegar el listado de las ayudas sociales mensualmente al consejo municipal hoy día no estamos recibiendo la información por lo menos a mí no me ha llegado solicito por favor me hagan llegar el listado de esas ayudas y nuevamente repetirle alcalde el listado de las casas de mercadería llevo más de un mes solicitándole a usted alcalde poder tener la información respecto a las mil novecientos y nuevamente y cinco cajas que deberían estar siendo todavía entregadas y entiendo que así es por el parte del municipio y también las ochocientas cincuenta cajas que han cambiado bastante los números primero eran ochocientos después ochocientos treinta y cinco por parte de la gobernación y también es sumamente importante fiscalizar porque son ochocientas cincuenta cajas las que fueron aprobadas por el consejo regional y que necesito también tener información respecto a cuáles han sido entregadas y cuáles entiendo y me imagino por la respuesta que me dio francisco telefónicamente el jueves pasado que no habría un listado sobre el total de las cajas que se tienen que estar entregando sino que solamente habría un listado de las cajas que hasta el momento se han entregado ¿ya? no importa alcalde a mí lo que me interesa es que haya una transparencia a la comunidad y como les digo igual que llanco a través de diferentes mecanismos hemos tenido un catástrofe yo tengo un catástrofe también de cerca de cien cajas de mercadería que perfectamente podrían ser las mismas Francisco lo que me pide es que yo le envíe la caja la lista perdón la lista que yo tengo para él compararla pero ese es mi trabajo no es el de él entonces ojo con eso creo que es sumamente importante poder contar la información por supuesto yo le voy a hacer llegar el listado yo no voy a pasar más de esta semana de llegar el listado de las familias como les digo que tengo pero es sumamente importante que el director me pueda hacer entrega de esa información siento que son muchas negativas por parte de las direcciones en este caso la dirección de IDECO para no hacer entrega entonces la verdad es sujeto a dudas usted alcalde dio la orden directa el otro día y todavía no sucede nada y eso fue hace dos semanas y media atrás ¿ya? eso creo alcalde ah, alcalde lo otro caso específico yo ayer hablé con don Marco sobre dos ayudas sociales le dije que le iba a mandar la información respecto a los casos porque a más de un año y medio en el caso de don Aníbal Alellano todavía no decide su ayuda estamos pasando un invierno sumamente crudo difícil y el director de obra hace más de un año ya dijo que la habitación está en cualquier momento con riesgo de derrumbe cayendo por supuesto sobre sobre la persona afectada entonces no entiendo todavía por qué esa ayuda oficial todavía no llega por favor alcalde gestionar más rápido lo mismo con la señora de apellido Moya del Fuyinye también ella solicitó un apoyo yo le mencionaba a don Horacio también hace varios meses atrás alrededor de enero de este año enero febrero de este año y en donde ella es una persona que se realiza que tiene graves complicaciones de salud y hoy día no tiene donde un espacio donde vivir hoy día está viviendo de allegada con sus hermanos probablemente la mayoría los conoce son maestros de la construcción ellos pidieron que ellos podían hacerse cargo de instalar la media agua pero claramente tampoco cada uno tiene su familia y no tienen el espacio suficiente para poder recibir a toda la la familia que ellos componen ellos estuvieron viviendo en la localidad en la comuna de San Antonio por su diálisis pero obviamente bueno de hecho ella considera quiere vivir sus últimos días tranquila alcalde o sea don van 12 minutos consejales perfectamente lo que significa esto y sobre todo para una persona con escasos recursos yo le solicito alcalde por favor pueda ayudar a esa familia lo requiere lo necesita hagamos que su última no sé si si está mal dicho pero en verdad creo que lo mínimo que merecen es un espacio tranquilo y para poder estar en familia como corresponde sobre todo viendo la difícil situación de salud que ellos ellos viven día a día hay un 12 minutos consejala consejala hay un centro de diálisis que se está solicitando acá y no hay apoyo pero en el centro de ahí si no puede vivir estimado yo lo entiendo sí entiendo su su postura eso alcalde alcalde puedo comentar sobre el programa de empleo para que no siga saliendo las intervenciones siempre va a salir no se escucha alcalde tiene el micrófono apagado marco sí marco sí rápidamente el informe de los trabajos perdón no escucho rápidamente el informe de los trabajos bien corto la gente tiene transporte ya para que se queden tranquilos al respecto sobre la convocatoria ayer todo el mundo tenía mascarilla se mencionó bastante el tema de la distancia un poco porfía a la gente en el sentido de juntarse pero ahí no hay mucho que hacer por nuestra parte respecto a lo otro la O.M.I.L. tiene el listado ellos nos presentan nosotros y nosotros por los sectores seleccionamos se ha hecho todo transparente digamos eso quería informar gracias marco pero unido ya señor alcalde señores concejales yo yo siempre me salgo un poquito de de los líos que hay por esos lados donde hay siempre siempre se está viendo cómo resolver los problemas de de las brisas de la boca y de todos esos temas pero yo me quiero referir en mis en mis diez minutos son las once de la mañana cosas que yo que yo he solicitado siempre y las voy a repetir ahora porque como nos queda poco tiempo para que ojalá sean ejecutadas de aquí al término de nuestras funciones reparación de las garitas del valle y dango y yo allá no es necesario un día al alcalde basta con que se reparen a una ponerle asiento y a otra ponerle una lata por el lado y que haría reparada la garita o sea dos garitas que en alguna oportunidad pusimos en el valle señor alcalde y lo otro que yo solicité en una oportunidad cinco luminarias solares en el valle de dango que son las cinco que están faltando en obra y donde el señor peralta saben hasta las ubicaciones de ellas en la porcura se está pidiendo hace mucho tiempo una garita donde la señora margarita jorjera una garita porque ahí hay niños que salen a tomar la la locomoción los furgones y también ahí mismo donde la margarita abajo en la quebrada que usted muy bien sabe señor alcalde se está solicitando una alcantarilla ahora se no no se ha ejecutado ese trabajo y se quedó de de que eso lo tenía que hacer la global obvialidad pero no se ha hecho y sería muy importante que se hiciera lo otro donde la señora soy la flore ella está solicitando hace mucho tiempo una luminaria solar la señora soy la flore que todos la conocemos ahí en en camino a a chorrillos queda ella camino a los ruanos camino a los ruanos donde vivía la señora Priscila quien nunca le puso una luminaria solar no se a mí tampoco me gustaron no se preocupe ahora se lo agradezco ya lo otro también solicité yo una garita en el alto grande también señor alcalde que una garita que se ha solicitado por cuatro años para la familia toda esa familia hidalgo nuña hay más o menos hay como como 30 familias hay como 5 o 6 cabros chicos y nunca se ha ejecutado por eso me gustaría que ojalá al término de nuestra de nuestras funciones se cumpla no pueden bajar colega no pueden bajar porque tienen el camino malo tienen que arreglar el camino primero para llegar a la casa ese camino también está enrolado entonces la exigencia que hay que hacerle a la empresa que tiene que ver con ese trabajo entonces no sé a quién le corresponde tratar de que la global si es la global de camino interven en esos caminos porque hay sectores que no 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 han sido intervenidos si lo no 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 sé si me ayuda que don Horacio yo tengo toda la documentación ahí me mandaron información sobre el comité de adelanto de esa junta de destino porque ellos han estado reunidos ya varias veces con la gente de la empresa Río Maipo y le han se han comprometido en hacer cosas y nunca al final han hecho la mantención dicen según ellos que tienen que priorizar y los otros caminos son prioridad ante eso entonces alcalde quizás juntando la documentación que tiene la organización se puede hacer la fiscalización y exigir el mejoramiento del camino porque está dentro de los caminos enrolados como dice aquí el colega don don Aníbal enviar un oficio quizás solicitando el mejoramiento del camino también muy bien porque me quedan cinco minutos lo otro señor alcalde sí está muy bien señora Piscina yo me alegro mucho de que estas intervenciones de ustedes porque son de apoyo lo otro señor alcalde yo en un momento en el consejo lo planteé que la familia Hidalgo la señora María Hidalgo fue hacer un requerimiento para una mejora de su camino el camino que entra hacia las casas de la familia Hidalgo que se aprobó un monto de un millón trescientos ochenta mil pesos y lo planteamos esa vez porque le están cobrando el departamento social o obra le está cobrando a la comunidad trescientos ochenta mil pesos que tienen que ser devueltos al municipio y yo planteé en esa oportunidad señor alcalde de que eso no como es posible que una máquina rastro-excavadora vaya vaya a ocupar o vaya a cobrar un millón trescientos ochenta mil pesos por los trescientos ochenta mil pesos el trabajo que hay que hacer ahí entonces por lo tanto y tampoco es ejecutado y esto se aprobó hace más de seis meses atrás señor alcalde se aprobó por la parte social porque la señora María fue a firmar el documento y lo aprobó el director de obra don Aníbal ¿qué pasó? don Aníbal y esto también es para los concejales con respecto a los caminos Patagüilla y otros a ver tuvimos hartos que estuvimos preocupados de la situación de Patagüilla personalmente fui a la empresa Rappel llamé dos o tres veces al provincial ahí ahí a ver y lo voy a decir con todas sus letras y si se puede copiar el acta en el oficio que se mande nomás a vialidad al director al MOB vialidad provincial o vialidad regional no son capaces de dirigir las acciones de la empresa y la empresa hace lo que quiere atiende cuando quiere y responde cuando quiere así de simple ¿ya? y en el tema de en el tema de lo que hablo usted de la familia Hidalgo efectivamente eso está instruido y tengo que decirlo tengo que decirlo ayer precisamente le estuve recordando al director de obras de esto se trata a la familia nunca se le ha pedido se le ha pedido que devuelvan plata a don Aníbal lo que se instruyó a obras y a social es que no con un millón trescientos y es parecido a lo que usted opina ¿por qué no se hace con un millón esos trabajos cuando no son mayores? ¿ya? y es la instrucción que hay y eso y sobre eso tienen que trabajar obras con respecto al millón de pesos en la familia específica además de agregarle la situación de necesidad de mejorar la bajada del camino mayor a la palmilla hacia hacia la familia Hidalgo y hasta salir a la vega porque hoy día como usted bien dice lo tiene vialidad y si no está incluido en los en el global de camino es vialidad quien tiene que atenderlo derechamente con su propia maquinaria porque no lo tienen incluido en el global de camino ese camino en realidad ¿ya? pero la instrucción se sabe vialidad sabe que hay cosas que uno no puede no puede llegar a más ya porque es como es parecido el tema estero de la frisa que según nosotros desde el MOB el MOB dice que no y en vialidad lo mismo lamentablemente el superior al serenio de horas públicas es la misma persona yo no tenía ninguna oportunidad de conversar personalmente con él si las cosas se inducen de mejor manera conversando personalmente entonces pero yo le digo vialidad y así vialidad pichilemo especialmente vialidad pichilemo es el nombre de una oficina que no tiene ninguna responsabilidad por decirlo de alguna manera de demandar y la empresa Río Maipo hace lo que quiere en esta comuna don Aníbal así derechamente alcalde alcalde y le puedo agregar un dato más y le puedo agregar un dato más yo le voy a copiar a usted alcalde un correo que le mandé yo a Carlos Geria con copia y la respuesta que envió se la voy a copiar no sé si le llegó a usted no, no la tengo donde el famoso inspector fiscal Denny Poblete miente miente y miente incluso es más justificando a la empresa que estuvo toda la disponibilidad para asistir al municipio en la emergencia de la brisa yo le mandé un correo de respuesta a las falseades y hasta este minuto no he recibido la la contrarrespuesta pero se lo voy a copiar para que lo vea gracias don Aníbal me queda un minuto alcalde me queda un minuto sí dígame en ese minuto que me queda mire como yo viajo todos los cada día por medio aquí en Matanza al llegar el camino de Pucuy a Matanza al llegar a Matanza ahí en Los Pinos se hacen dos pozas que la otra vez lo plantillo se lo plantea el señor administrador que por favor vengan con con una persona señor alcalde con una persona con una pala y le haga la salida al agua porque se están haciendo unos tremendos hoyos ahí porque el agua está posada señor alcalde en dos sectores ahí frente de las cabañas del fondo mire una persona con una pala señor alcalde o con un asadón lo puede hacer y le saca el agua para allá y acá en el vacío hay un hoyo enorme más o menos donde están los estacionamientos donde están los estacionamientos sí señor alcalde mire una pura persona señor alcalde se puede traer en una camioneta un individuo con un asadón o una pala y se termina el problema porque se están haciendo hoyos enormes y para terminar señor alcalde como me queda medio minuto los hoyos que se están produciendo de matanza a pupulla son ya arte así que después que pase esta lluvia convendría venir echarle una miradita esto sería señor alcalde muchas gracias Fidel 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 micrófono lo tiene silenciado Fidel 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 que estaba sin señal alcalde ahí sí ya Fidel 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 esto está 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 la silla alcalde ya pero ahora 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 Fidel por ahí estamos bien Fidel adelante avancemos con Daniel mientras alcalde ¿qué pasa hija? Fidel vamos con Daniel vamos con Daniel aló alcalde ya por ahí te escucha ahora ahora sí ya como primer punto alcalde quiero hacer mención a algunas actitudes de algunos vecinos de nuestra comuna donde ellos se han visto con bastante problemas para postular a los beneficios que ha estado otorgando el estado por la pandemia ya y también digamos a algunos comerciantes que también se anuncian beneficios para las pymes pero la verdad que muchos de ellos desconocen la de cómo postular aquellos beneficios la verdad que yo quería proponer alcalde dentro de lo posible digamos que en nuestro municipio contáramos con algún profesional que pudiera asesorar a esta gente para que postule y ver si es posible que reciban estos beneficios que pone el estado hoy día como segundo punto alcalde yo quiero plantear digamos en cuanto a la en cuanto a la a la fiscalización de la del uso de mascarillas se ha estado realizando y la verdad que me gustaría saber si la gente que anda en la calle haciendo esto tiene algún cadastro de cuánta gente ha sorprendido sin mascarilla porque creo que es importante que ellos saberlo si realmente funcionan las medidas que se toman desde el municipio y por otro lado ya que tenemos profesionales digamos en la calle haciendo este tipo de fiscalización y si no tiene sentido quizás sería interesante volverlo a sus labores habituales donde también debieran estar haciendo falta en sus lugares en su puesto de trabajo otro punto alcalde me quedo con grandes dudas el día de ayer después de participar en la reunión con el comité de abogotable de Cucuya donde nuestras dirigentes apuntan en primera instancia digamos apuntan un poco al municipio la poca apoyo que han tenido que han tenido en este proyecto sobre 17 mil y tantos millones de pesos para este sector alto de nuestra comuna entonces yo me quedo con que el municipio solamente el rol que tiene es algo colaborativo colaborativo y sería bueno de todas maneras nuestro equipo digamos de técnicos profesionales ya sea la dirección de obra o el CEPLA pudiera asesorar a la gente e indicar cuáles son las instituciones que efectivamente y realmente son los que debieran estar comprometidos con esto la DOH siento que de alguna otra forma desaspasa la responsabilidad al municipio pero el proyecto es de la DOH y el tema el tema es súper complejo entiendo ya que están en juego alrededor de siete lugares sitios que hoy día no hay ninguna claridad cómo se van a se van a a comprar o a quién le corresponde comprarlo ¿cierto? solamente hay una claridad que tengo entendido que se mencionó ayer también el señor Munizaga él habría ya habilitado su opinión digamos favorable que ocuparan un terreno que es de su de su tenencia así que me gustaría en eso alcalde en lo posible asesorar el señor alcalde a ver mira solamente una aclaración no me voy a alargar mucho primero que nada yo escuché la sesión ayer estaba haciendo otro trabajo porque me trajeron a ver voy a decir una rumba una rumba de carpeta con respecto a los proyectos de viviendas sociales de la frisa y rapel es una rumba yo le digo colocar 200 firmas poco menos entonces pero escuché algunos audios y yo me quedé sorprendido donde inicialmente se deja sentado poco menos que la la municipalidad la responsable del proyecto o el comité y aquí directamente directamente el responsable y dueño del proyecto unidad técnica es la dirección de horas hidráulicas la municipalidad o el comité básicamente debiera recibir al final de la ejecución de ese proyecto el proyecto ejecutado con todas las situaciones intermedias que hay y lo que corresponde hacer de parte del comité y de la municipalidad es colaborar y ayudar a las soluciones de los problemas que tiene el proyecto en este instante como por ejemplo la compra de esos terrenos para las distintas infraestructuras que se tienen que colocar en el desarrollo del diseño esa es la responsabilidad que tenemos nosotros colaborar en la compra de terrenos por ejemplo eso es lo que hace y el comité lo mismo pero el dueño del proyecto en sí y la dirección de horas hidráulicas la dirección de horas hidráulicas no puede atribuir a que el comité o la municipalidad no prestó colaboración para la compra de terrenos y dejar de hacer el proyecto por esos motivos yo quisiera ponerle un ejemplo el comité de licancheo la vega de pupulla el comité el comité de navidad el comité de navidad la vega de pupulla sabe que no pidió ningún apoyo para la ejecución de los terrenos la compra de terrenos hubieron donaciones hubieron gestiones y que todavía están saliendo con los terrenos entonces pero tampoco es que los comités deben asumir esa responsabilidad debe ser de colaboración frente a la necesidad de tener agua potable así de simple y lo otro es que yo tenía coordinado tenía coordinado con la directiva del comité de agua potable de pupulla una visita al comité y leonardo ayer lo aclaró que por el tema de esta situación que nos preocupamos del tema de la frisa nos preocupamos de esas reuniones donde precisamente era para coordinar trabajos de ir a conversar con los dueños pero en ese sentido no asumir la responsabilidad como municipio de ese proyecto porque no es no es responsabilidad del municipio sencillamente yo quería dejar claro eso y así categórico y fuerte DOH en el responsable del proyecto y comunidad técnica también nosotros somos colaboradores en ese aspecto gracias Fidel bien alcalde como último llamado digamos yo creo que este comité estas dirigentes mujeres que están hoy día en ese comité merecen digamos la colaboración desde la municipalidad porque se nota que están bastante entusiasmadas ellas y con muchas ganas de hacer una buena gestión en el periodo yo le tengo que estar ahí como otro punto alcalde usted hace un rato menciona digamos el cambio de parecer en cuanto a la limpa de los esteros y yo quisiera decir alcalde que quizás debiera darle una vuelta más porque efectivamente los esteros son una emergencia quizás no ponerlo a limpiar todos los esteros pero poner a limpiar los esteros en algunos puntos que realmente se puede crear una emergencia en cualquier momento lo he visto estas últimas lluvias en la parte del Icalcheo la salida digamos del fuente Patagüilla ahí se realzó digamos y derechamente al llano que anduvo cerca no en tanto peligro pero cerca digamos de las casas de donde vio Raúl Reyes por acá abajo una casa nueva que están haciendo también estuvieron no más de 20 meses pero del agua de llegar a aquellos lugares entonces el llamado mío es quizás a reconsiderar algunos puntos algunos puntos la casa la el lugar donde vivía el exalcalde don Romero Torellana también digamos casi casi el estero no se nota por la salzamora que está en el lugar porque si se produce una emergencia alcalde va a tener que hacer lo que se hizo en las brisas no previo digamos quizás aviso o solicitud a a la a la dirección hidráulica de aguas para que vean lo posible que tienen por lo menos el conocimiento una 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 información no más se asoma se asoma una una presunta reunión en el día de mañana con la gobernación marítima y posiblemente venga la gente de yo yo pedí que viniera la gente del ministerio de obras públicas de la región para aclarar primero que nada la situación de las brisas y ese es el momento en que yo planteé la situación también si nos autorizan para intervenir porque son responsabilidad y eso lo sabemos todos son responsabilidad de obras públicas al final de cuentas pero debe tener un documento donde diga si está autorizado alcalde o o o derechamente que uno también tiene que ver si nos estamos metiendo en las competencias de otra institución gastando plata de la municipalidad entonces eso es con el ministerio de obras públicas ya gracias alcalde alcalde pero en ese punto hay que tener ojo también recuerde que el año pasado antepasado eh hubo plata disponible y la la DOH iba a intervenir en Pupuya y los vecinos no lo hicieron también entonces también ahí hay que hacer un trabajo con los vecinos para representarles el riesgo que corren con el no dejar entrar a la gente ahí hay ahí hay otro caso de emergencia alcalde masada justamente ese puente que está el señor Raúl Muñoz que nosotros todos los conocemos digamos que mucho tiempo está él en la lucha que está en el índice de ese lugar ahora me contaban que estuvo a punto de subir en ese lugar pero bueno a tenerlo en consideración como un de algo que me preocupa bastante que el colega Faría lo ha mencionado en sesiones pasadas y bastante pasadas y de atrás en la situación que se ha estado dando en la boca con estas lluvias donde hemos tenido tres derrumbes digamos que felizmente nos han llevado a una consecuencia fatal pero si está el peligro latente nosotros como municipalidad digamos debiéramos debiéramos no sé informar a la institución que corresponda para reguardar y después no se diga que el consejo ni la administración municipal se han preocupado de los temas yo creo que en el caso de la boca donde en una visita que hicimos con en laustaro hay una casa ahí como que con poco más había que dar apretado entre la de abajo y la que se estaba derrumbando y la otra casa de la señora laustaro ayúdame de la señora la señora Roxana también pues se produjo un segundo derrumbe con esta última lluvia en carne y estaba pidiendo ayuda ahí bombero creo que hundió al lugar entonces y eso se va a seguir produciendo en la boca y eso que yo creo que el matanza alcalde que lo vimos años anteriores después del terremoto en 2010 se han hecho algunas gestiones pero no hemos tenido respuestas digamos de cómo se puede trabajar en esos lugares porque ahí si hay un derrumbe yo creo que ahí sería consecuencias mayores desde la antena hacia donde están las cabañas después del camino entre el camino y la playa pero ojo Fidela yo antes de requerir la asistencia de los servicios regionales responsables de estos temas yo revisaría la actuación de la dirección de obra porque hay construcciones que claramente con un dedito de frente no deberían existir ahí bueno es que por eso por eso digo buscar de antemano las responsabilidades que en una posible desastre concejal están los diez minutos con el agregado de los dos minutos que ocupó el alcalde bien viene responsablemente señora secretaria hago término en los diez minutos de forma automática perfecto gracias daniel alcalde consejo alcalde lo primero es solicitar la justificación del no cumplimiento de un acuerdo del consejo municipal de tener sesiones extraordinarias los martes no nos llegó ninguna justificación a diferencia de otras ocasiones que justifique la no realización de estas sesiones donde el consejo acordó tener estas sesiones para precisamente estar al tanto de la situación de emergencia que estamos viviendo en el estado de sesión constitucional así que agradecería que nos pudieran hacer llegar esa justificación o de lo contrario para solicitar a la dirección de control interno que fiscalice el no cumplimiento de un acuerdo del consejo municipal segundo lugar alcalde y quisiera desarrollar los temas y después si es que alguien quiere intervenir o decir algo de eso lo dejamos para el final para aprovechar bien los diez minutos el segundo tema alcalde yo quiero volver con el tema del plan de generación de empleo porque resulta que hace cuatro horas atrás se vuelve a publicar por parte de las plataformas municipales el llamado masivo a contratar personas para este plan y resulta que yo conozco al menos 20 personas de rapel que tuvieron que hacer el esfuerzo de trasladarse a navidad porque cambiaron las reglas del juego del proceso de inscripción y después había que hacerlo todo presencialmente habíamos hablado que los concejales podíamos mandar correo electrónico con sugerencias de nombre pero yo mandé un listado de nombre y me dijeron que no correspondía cambiaron la regla respecto a eso y resulta que esas personas no han recibido ningún llamado de sí o no respecto a una eventual contratación y sin embargo vemos que siguen publicando llamados masivos a que más gente entregue su antecedente al día jueves de la semana pasada el encargado de la OMI me informó a mí que habían 150 postulantes siendo que hay 144 los cupos a llenar entonces la pregunta es alcalde ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con la gente que ya postuló y no la están considerando? ¿por qué no la están considerando si están haciendo llamados masivos a que nuevamente más gente vaya a inscribirse si supuestamente tenían una inscripción superior al número que se demanda? entonces yo le pido al consejo municipal que fiscalicemos esta materia porque alcalde lo que a mí me preocupa es de que se nos presentó una cosa en consejo municipal y excusenme pero no no revisé antes de intervenir el acta de la sesión anterior para no escaparme respecto a ningún tema pero el tema de elementos de fondo alcalde es que yo creo que esa propuesta de generación de empleo que se entregó al consejo municipal tiene que estar bien trabajada y bien desarrollada para que no dé margen a falsas interpretaciones porque es un tema necesario alcalde y no se tiene que estar mirando aquí la letra chica con respecto a ningún tema pero mínimo yo pido alcalde mínimo y espero que usted comparta eso mínimo a las personas que postulan si no las van a considerar infórmenle que no las van a considerar porque hay gente alcalde que está mal está necesitando un puesto de trabajo y en definitiva la municipalidad no tiene esa consideración y esa empatía con sus ciudadanos de informarles si es que los va a considerar o no entonces yo por eso doy el ejemplo de personas que conozco conozco que presentaron el nombre hicimos un tremendo esfuerzo para que fueran a inscribirse siguen haciendo llamados a inscripción pero a ellos no se les ha informado nada es importante y yo creo que no hay que regarlo un tema secundario alcalde de la situación que se vivió ayer en el gimnasio donde más allá de que si hubo o no medidas de seguridad en la aglomeración lo importante es con qué sensación se fue la gente y la sensación con la que se fue la gente es que les informaron de un plan de generación de empleo por las redes sociales por lo que nosotros también recibimos en el consejo municipal y lo que se está ejecutando hoy en día es un plan de trabajo que tenía Letra Chica por poner un ejemplo yo personalmente había quedado muy tranquilo y contento de que este fuera un plan de trabajo para 144 eventuales trabajadores y trabajadoras que podían ser contratados durante julio a septiembre y la verdad es que en ese momento yo creo que todos nos quedamos con esa idea de que no era una contratación mensual sino que era una contratación por los tres meses y resulta que ahora es una contratación por un mes con rotación de personas entonces yo pido que se nos mide toda la Letra Chica este plan de trabajo pido al alcalde que se nos transparente todo el listado de los postulantes y pido al alcalde que por favor le creemos un correo electrónico a la OMIL porque no puede ser que estén compartiendo el correo personal de una persona sin una dirección de correo electrónico propia de la institucionalidad en la que trabaja que en este caso es la municipalidad ¿cómo va a estar el funcionario de la OMIL compartiendo su correo personal para que postulen a su correo personal? y su teléfono es un problema y hoy día ya tenemos un problema mayor donde lamentablemente yo digo y solidarizo completamente con el funcionario a cargo de la OMIL él se está teniendo que llevar la imagen pública del manejo de la OMIL y yo creo que él no cuenta con los respaldos necesarios en el interior del municipio para precisamente dar claridad a la comunidad que no depende de él porque no podría depender de él una serie de decisiones respecto a las oportunidades laborales y a quienes son asignadas yo le entregué a usted alcalde una propuesta de que hiciéramos un portal mucho más transparente que una gestión que se resuelve en una semana haciendo un portal cibernético virtual entonces alcalde yo creo que el plan de trabajo es algo no menor en mi opinión ojalá que contratemos 144 personas por tres meses ojalá que si postulan 200 personas veamos cómo reacomodar y se contraten 200 personas porque insisto yo alcalde ojalá podamos tener pronto una discusión del presupuesto de la municipalidad pero es evidente que un montón de recursos para un montón de eventos gestiones etcétera ya no se van a utilizar y a propósito de la invitación que nos hacían los parlamentarios a discutir sí claramente y yo creo que se más enfocó la decisión porque en realidad están preguntando si eso va a venir a resolver los problemas de vulnerabilidad en nuestra comuna ese proyecto que ellos están presentando no va a venir a resolver los problemas de vulnerabilidad en nuestra comuna y por lo que vamos el programa de generación de empleos tampoco entonces alcalde yo pido que podamos tener una sesión extraordinaria donde tratemos eventualmente el tema del programa de generación de empleos se nos transparente todo el listado postulante se suponía que empezaba en julio sería importante que junto con la pequeña precisión que hizo Marco gobernante saber cuándo inician y cuánto ya se están contratando porque si están convocando a más gente se entiende que no hay postulante pese a que el propio encargado la mil informó insisto que largamente se superaba el número de postulantes entonces alcalde yo creo que algo no menor que no puede quedar en una pequeña intervención o lo que plantean distintos concejales porque la situación es apremiante para terminar alcalde porque me quedan tres minutos yo pido que se nos entregue un informe jurídico alcalde o todo el informe que sea necesario por parte de su administración con el análisis que hacen legal idealmente respecto a la situación de las brisas y la lamentable catástrofe que se produjo con el desborde del río del estero en Maitén solicito alcalde un informe jurídico también y que se me explique y se nos explique el consejo municipal que pasa como el comité de emergencia se supone que hay un decreto alcaldicio que a nosotros como concejales de hecho no hace parte el comité de emergencia y la verdad es que la emergencia el comité de emergencia nunca ha sesionado o han habido por ahí algunas modificaciones entonces yo la verdad alcalde y a modo de ejemplo no más espero que se entienda la idea cuando se produjo la emergencia del estero de la brisa la verdad es que a mí me llama la atención cómo se toman las decisiones y cuál es el soporte técnico que se le da a las decisiones porque yo creo que no es esta cuestión de que al ojo quien cree correcto saquemos la arena por acá o por allá donde hay un análisis técnico profesional si la municipalidad cuenta con los profesionales entonces yo pido esa claridad alcalde porque uno formando parte de la municipalidad uno dice chuta cómo se manejan las cosas acá cómo se hacen alcalde sigo pidiendo porque llevamos dos meses donde he estado haciendo las mismas peticiones sigo pidiendo el informe mensual de gasto desde diciembre del 2016 a la fecha porque tenemos que revisar en nuestra función como consejo municipal fiscalizar el informe mensual de gasto los gastos los ingresos en todo este contexto de la pandemia alcalde todavía no tenemos ese informe que lo venimos pidiendo desde la primera sesión de abril el informe de ayudas sociales alcalde muy importante y algo muy propio alcalde yo mandé solicitudes de ayuda social dirigidas a usted y al director de videco el 18 de mayo a la fecha no he tenido ninguna respuesta alcalde ninguna respuesta con problemas puntuales que estaban viviendo distintas personas en la comunidad y la verdad es que yo me pregunto ¿por qué tanta desidia? ¿por qué no se acogen las solicitudes? ¿por qué no hay respuesta? y pido también en algún momento sancionemos un reglamento donde establezcamos un plazo para responder a las necesidades de la comunidad en este caso ayudas sociales en un plazo no mayor a 15 días porque lo contrario no puede pasar un mes para que le resolvamos un problema social urgente a un vecino o una vecina luego alcalde yo pido la aclaración también porque usted mismo nos mencionó el consejo municipal una eventual renuncia del director de obras municipales entonces después una reincorporación a mí me interesaría saber cuál es la legalidad de ese acto saber el detalle de esa situación dentro de las solicitudes que yo mandé el 18 de mayo alcalde hay una solicitud muy importante para el culenar de gestionar un terreno que va a donar un vecino para gestionar una plaza para esa localidad todavía estoy esperando respuestas para el caso de la brisa alcalde ¿cuándo vamos a tener un proyecto? y agradeciendo que está conectado Leonardo ese camino de la brisa está intransitable y entendiendo que además se produjo esta lamentable situación tráiganos pronto una propuesta con recursos municipales de cómo resolver ese tramo de pavimentación de la brisa y idealmente como se discutió el año 2017 en el consejo municipal de también pavimentar el padrino para cerrar alcalde visité la escuela de San Vicente una construcción que me atrevería a decir que desde el año pasado se estaba lloviendo completamente ya está al tanto el director del departamento de educación pero hay que ponerle ojo a las construcciones y cómo esto se está realizando alcalde y lo otro alcalde muy importante pido que por favor se nos entregue un informe técnico que respalde la instalación del muro de contención que tenemos acá en la ribera del río Rapel son muchos vecinos y vecinas todos vecinos que viven donde eventualmente se podría desbordar el río que piden cuál es el respaldo técnico de ese muro de contención yo lo expongo acá en el consejo municipal y lo solicito porque además viendo lo que sucedió en las brisas uno nunca tiene que dar por sentado los efectos de la naturaleza y en ese mismo sentido alcalde la verdad es que existe mucha preocupación por vecinos y vecinas eventualmente podrían salir perjudicados ante un desborde de río porque el nuevo pozo del agua potable se cerró con panderetas quedando un cuadrado muy bien cerrado y la verdad es que quieren tener las garantías de que la dirección de obras municipales de navidad o los organismos que correspondan garantice la seguridad a los vecinos y vecinas de rapel en caso de un eventual desborde de río si es que las presentaciones continúan o si es que eventualmente se presenta una situación como esa eso alcalde muchas gracias de los funcionarios de los funcionarios en este caso está Marcos está Leonardo de algunas situaciones que se plantean no sé quien más esté conectado tomen de vida nota por favor en el tema de los trabajos en el tema proyectos Brisa Badén hay situaciones que están incluidas emergencias 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 claro también emergencias de los esteros el tema de los esteros que son de no requieren que lleguemos a la otra sesión para aprobarla y ahí actuar hay que actuar a partir de hoy día en la tarde o mañana mismo y de todas las cosas que aparezcan como de rapidez en su ejecución para parlas Daniel para decirte con el tema en el tema de en el tema de las brisas todos los trabajos que se han hecho desde el punto de vista del alcance de nuestro tecnicismo o profesionalismo han sido bajo la responsabilidad de Ivana que van a arrancar con sus apoyos que tienen más allá de que el día sábado vino vinieron dos asesores del Ministerio de Obras Públicas de Arrancagua a entregar algunas opiniones pero yo requerí después de la Ceremi el informe de ello para seguir actuando en consonancia informe que hasta la fecha no hemos recibido si es simple pero el director de Orel que asume la responsabilidad de esa situación mayor eso es como para lo más rápido Alcalde permítame un segundo solamente mencionar a lo que el Daniel mencionaba del trabajo que se hizo en el agua potable otro trabajo del MOP ¿cierto? el Pozo en Profundo y efectivamente se hizo un cierre tan derecho que ni Dios quiera digamos tenemos una una salida del río no va a pasar iba a pasar algo muy similar a lo que pasó años atrás cuando hubo que echar abajo el muro que conducía parte del regadío de Arramel es un muro de aproximadamente altura de un metro y medio entonces yo creo que hay que hay que notificar o consultar se hizo eso sin ningún pregunta ni creo que sin ningún estudio relacionado a lo que es Rapel con inundaciones correcto también hecho por esta institución del Estado bien pasamos entonces al cuarto punto pronunciamiento del Consejo Municipal materia renovación rol de patentes de alcohol periodo 2020-2021 modificación presupuestaria número 02 del 20 del área de salud esos son los dos puntos los dos temas del punto cuarto primero entonces la renovación del rol de patentes veo a José por ahí la señora Noelia por favor no sé qué empezar con presentación buenos días señor alcalde buenos días consejo se envió ayer el oficio no sé si lo tienen el 585 si nos cuentan el Estado si lo tenemos ya ya perfecto bueno como todos los años la ley indica el acuerdo del consejo para la renovación de las patentes de alcohol primero indicar que los requisitos que se piden para la renovación de todos los años a los contribuyentes son los certificados de antecedentes y la declaración jurada a las personas que no se encuentren afectos a las inhabilidades de la ley de alcohol eso se le pide a todos los contribuyentes en este periodo de alguna situación puntual que tenga alguna patente que ya fue otorgada que tenga que ver con alguna patente de algún fallecido algún a eso a eso se refiere el análisis ya para indicar primero por el momento actualmente nuestro rol general consta de 70 70 70 patentes de las cuales 10 10 pertenecen a las categorías de patentes limitadas y 64 a las patentes no limitadas posteriormente en el oficio se va indicando algunas personas que tienen problemas con las patentes ya en este caso tenemos 70 patentes que estarían cumpliendo con todos los requisitos para la renovación y 4 patentes que estarían observadas en el momento primero tenemos dentro de las 4 patentes que estarían para observarse digamos que estarían con observación sería la patente de los roles 4000006 y el perdón el 400006 y el 4000051 ya esas son de la sociedad de Maximiliano Machuca de la boca ya esa patente informar que el caballero falleció hace más de 3 años y se vino renovando durante todo este tiempo a nombre de la de la sucesión mientras los herederos pudieran hacer el trámite de la posición efectiva cierto y así ellos determinar a quien en definitiva se iba a transferir la patente ya y bueno durante todo este tiempo los herederos no no han podido regularizar todos los antecedentes y tenemos 3 años para seguir que el municipio la puede renovar a nombre del digamos del contribuyente porque todavía aparecía vigente en el servicio impuesto interno o sea dura 3 años digamos la vigencia como contribuyente ya ahora ya el caballero dejó de estar vigente y la sucesión digamos en este caso no ha no ha cumplido digamos se ha conversado con ellos y no no han no han digamos cumplido con todos los requisitos para poder transferir la patente en el fondo no han no han terminado con las posiciones efectivas entonces al final no no han no han manifestado ningún interés de poder digamos transferir en definitiva a algunos de sus herederos entonces se le han dado todos los ligamientos hemos conversado con los herederos pero al final están como súper complicados ellos porque tienen en principio una una posición efectiva pero dentro de esos herederos tienen a a dos herederos fallecidos entonces al final se complicaron mucho para poder digamos en definitiva transferirla entonces en este momento estamos en complicados para poder renovar esa patente en este semestre por eso vienen esas dos patentes observadas pero cuál es la solución ahí Noelia a ver bueno ellos ellos no tienen ninguna intención de que esa patente o sea de poder digamos llegar a un acuerdo con todo el hereder porque son muchos ¿ya? entonces con una de las personas que yo conversé que la digamos que es la representante que es la digamos la cara visible digamos de la de la sucesión que es Lorena ya ellos están súper complicados porque tienen no van a llegar a acuerdo para transferirla por lo tanto piensan que se pierda la patente se pierdan las patentes nomás y volver a optar digamos a nombre de la mamá quizás o a nombre de alguna persona patentes nuevas digamos pero también yo le he explicado lo que significa una patente nueva digamos de alcohol ya porque esas patentes venían dadas yo creo muchos años quizás no sé cuántos años de que yo estoy en la municipalidad esas patentes se daban a nombre de don Maximiliano entonces quizás con otras condiciones en aquella época ya entonces las condiciones obviamente que van a cambiar en la actualidad ya pero también también eso ellos lo tienen claro ¿y qué implicancias legales tiene para el municipio? no son patentes a ver no son patentes limitadas a ver pero según lo que tú dices hoy día no se le podría otorgar un año más de patente no claro él ya no don Maximiliano ya no es contribuyente en el servicio impuesto interno el año pasado estuvo y la patente se renovó a nombre de él estaba como contribuyente vigente ahora ya no está en el 2020 ya no aparece entonces tuvieron tres años ellos para poder regularizar ¿ya? y hasta el momento no entonces lo último que manifestó Lorena es que se deje que se pierdan las patentes y que en algún momento ellos sacarían podrían solicitar una patente a nombre de la mamá pero quizás a acogerse a la microempresa familiar ¿ya? pero yo también le indiqué todo lo que eso significa de que igual tienen que validar resoluciones sanitarias ¿cierto? resoluciones que ellos tienen de hace mucho tiempo o sea muchos años ¿ya? quizás con otras condiciones entonces eso lo tiene que ponderar sanidad lo tiene que ponderar obras también entonces pero ellos tienen claro la situación nosotros hemos agotado todas las instancias para que ellos no pierdan esa patente ¿alcalde? ¿síla Noelia? sí, yo alcalde a la duda señora Noelia hoy día esos negocios están funcionando esas patentes están funcionando o están cerradas no ellos funcionan ellos funcionan ahora entonces el pago de no patente tendría que inmediatamente dar cierre al negocio por no estar funcionando un patente claro ellos no podrían funcionar si no tienen pagada obviamente y usted comenzaba su posición diciendo que nosotros tenemos un número de 70 patentes que deberíamos estar entregando y son 74 ¿sabes? 64 más bien tenemos el rol general digamos digamos el primer semestre son 74 pero al momento a la fecha del informe que nosotros enviamos son 70 las que tendrían cumpliendo y dentro de las 4 estoy informando las dos primeras que estarían con problema que sería la de la de la sucesión digamos ¿ya? tienen dos patentes ellos tienen dos patentes dos patentes correcto de restaurante y residencial bien señora Noelia por acá me van dígame ¿dónde Aníbal? yo tengo entendido que esta patente aquí yo la estoy viendo están al final de la hoja sí en el anexo 2 van sí esas no se pueden perder o sea esas patentes las puede rematar el municipio no no porque no están esas patentes no son limitadas por lo tanto la podrían la podría obtener cualquiera cualquiera de la de la familia si quisiera la puede pedir la señora la hermana que viven ahí en la casa si ellos no se hacen cargo ¿el municipio puede tomar una decisión de patente no 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 porque no es patente limitada perdón se terminan Noelia derechamente ya claro claro porque no van a cumplir tampoco van a cumplir de aquí en seis meses que dijéramos podríamos dejarla de aquí hasta diciembre o dejarla que en algún momento nos trajeran todos los documentos y poderlas transferir digamos algunos de los herederos que tampoco lo van a hacer o sea definitivamente eso estaría cortado o sea nosotros no podríamos decirle a usted señora Noelia ¿por qué no lo esperamos hasta diciembre? o sea como una persona conocida claro porque ya esperaron tres años y ahora yo he conversado en varias oportunidades con ella de hecho me comuniqué muchas veces con Lorena que me trajera todos los antecedentes para que de alguna manera poder buscar algún requisito legal para que no las perdiera pero hicimos todas las consultas jurídicas y no podríamos seguirlas renovando en esas condiciones si se limitan mañana el bombardeo por las redes sociales al alcalde y a los concejales olvídese si eso mañana acuérdense ya está todo pero alcalde ojo don Aníbal porque hoy día la residencia no deberían estar funcionando por COVID no pero para renovar sí pero no hay resorte de nosotros o sea nos están cumpliendo con la normativa y la legalidad por la Nida claro no quizás bien pero si usted sabe cómo es la cosa o quizás dejarlas como pendientes digamos y que en algún momento volver a insistir con ellos y para eso lo he consultado yo por eso estar pendientes claro y hablar nuevamente con la inquietud que tenemos todos digamos para que no quede como que el municipio las quitó esas patentes porque en la práctica no va a ser eso es lo que te preguntaba yo en antes tú dijiste que había un tema legal de tres años y que durante tres años no lo solucionaron claro eso quiere decir que automáticamente pierden la patente claro tú estás planteando ahora que las dejemos en espera no, no, no no, no lo que yo ¿qué implicaciones legales traes al municipio? claro o sea quizás a lo mejor pero no más no más no más no más allá de no sé de este semestre para pero no perdón Don Horacio es que ojo con eso porque nuevamente va a rebotar lo que pasa todos los años que al final rebotaría justo en diciembre que se va a cerrar se clausura y todo y finalmente se les da como la posibilidad de seguir durante todo este tiempo y en el verano se les clausura finalmente el espacio yo creo que que el mal menor es hoy día por un documento quizás escrito en donde exista también el apoyo que ustedes como municipio puedan confirmar que se les está dando la posibilidad y hoy día no se está cumpliendo para que lo puedan renovar pero informar de la situación que hoy día está ocurriendo cosa de que no tengan el efecto rebote a posteriori porque recordemos que ya en diciembre esperemos en Dios que podamos estar volviendo de cierta forma un poco más a la normalidad entonces yo creo que aquí lo que corresponde es hacer un documento formal en donde se le informe a la a la en este caso a la patente que no se estaría cumpliendo con ciertas medidas pero para que no pueda y no tenga ni cierto insisto el efecto rebote que sucede todos los años en época estival ¿Alcalde? ¿Alcalde? No, claro A ver nosotros sobre lo que tenemos que pronunciar es sobre las patentes que cumplen ¿Cierto? Me parece Eso es Eso es Y ahora lo otro las patentes vencen el 30 o 31 no sé cuánto trae este mes de julio de julio o sea tienen todos estos días para dar cumplimiento a los requerimientos de todas estas patentes que están con problemas Nosotros hoy día tenemos que plantearnos sobre las patentes que cumplen solamente 64 Así es El resto es perder el tiempo A mí me gustaría que termine el informe termine el informe termine el informe nomás como información al consejo de las otras situaciones que hay nada más Sí, eso es lo que quiero informar Bueno hay una tercera una segunda que es la sucesión de don Miguel Yañez de Portecillo que ahí también bueno está dentro del plazo para poderle renovar a nombre la sucesión entonces se le pide todos los antecedentes a los herederos ahí falta una declaración jurada que no la ha traído la persona pero eso se va a subsanar pero en este momento no la tenemos ¿Ya? Porque una de las herederas está en en Melipilla y no lo ha podido traer ¿Ya? Ese es por el tema que está observada solamente pero ese es un tema que se puede subsanar de aquí al 31 de julio ¿Ya? y la otra la cuarta patente que sería la de don Julio Munizaga pero que nosotros en el punto en el oficio la la informamos que no cumplía en el considerando el informe 111 de la dirección de obras ¿Ya? Pero resulta que bueno ayer a la tarde ayer a la tarde nos llegó un nuevo informe de la dirección de obras indicando que tiene un informe favorable entonces nosotros desconocíamos eso por eso lo enviamos con el informe que nos entregó la dirección de obras el 17 de junio ¿Ya? donde decía que está favorable pero al parecer el caballero cumplió y esa patente estaría favorable el informe inicial de obras decía que no cumplía porque faltaba un documento de la para completar la recepción definitiva que era el tema de de la explotación del sistema de agua ¿Ya? porque dentro de todas las observaciones que hizo la Contraloría respecto a esa patente estaba esa parte digamos él fue cumpliendo con todos con algunos requisitos que le exigió en la dirección de obra hizo un compromiso tenía tantos días para regularizar entonces él tuvo que presentar un sistema de de agua de agua potable que era lo que estaba pendiente ¿Ya? Una duda una duda Noelia pero esa situación yo recuerdo que en el periodo pasado cuando se autorizó la patente el director de obra de la época le dio la recepción final o sea esto sucedió después Correcto sí lo que pasa es que claro yo cuando se presentó la patente en el año 2015 que fue que se otorgó la patente al restaurante de Julio Munizaga existía un informe favorable de la dirección de obras con recepción y la Contraloría observó en el año pasado en el informe 666 informó que faltaban antecedentes para la recepción definitiva ya por lo tanto ahí la dirección de obras informó de todos los requisitos digamos el nuevo director de obras informó de todos los requisitos que faltaban para la recepción y entre eso estaba la instalación del gas la explotación del sistema de agua potable entonces él tuvo que ir haciendo todo eso juntando todos esos antecedentes requisitos cumplir para que le diera la recepción final y qué responsabilidad le cabe al director de obras que autorizó la recepción final anteriormente desconozco yo eso desconozco ahí esa parte jurídico sabrá desconozco yo solamente tengo un informe favorable de cuando di la patente en aquel momento y ahora tengo un botón pero tengo el informe que me llegó ayer en la tarde de la dirección de obras se lo puedo presentar si ustedes quieren donde cumple el don Julio Monizaga por lo tanto esa patente también estaría favorable debería sumarse a las 70 se habrían ahí si a 71 patentes que cumplirían eso es lo que nos tenemos que pronunciar los otros tienen plazo hasta el 31 va a completar y si no completan claro solo quiero aclarar algo porque tiene que quedar señora Pati tiene que quedar claramente claramente establecida la aclaración que está haciendo la señora Noelia con respecto a la patente del restaurante de Don Julio Unizaga que como no están en oficio la información ya la aclaración que está haciendo la señora Noelia para que se incluyan dentro de las que se va a pronunciar el consejo o sea 71 si no me equivoco 71 71 y lo que tiene que hacer Noelia porque como en el documento que yo firmo aclarando las situaciones de las patentes en general tiene que haber un documento complementario hacia la alcaldía hacia la alcaldía para hacerle llegar también al consejo esta situación que estoy aclarando independiente del acuerdo que vamos a tomar hoy día nada más para complementar y respaldar el voto que se va a emitir hoy en día con ese documento que no está aclarando usted en este momento Alcalde a mí me gustaría una sola cosa yo sé que a ver la patente de don Miguel Yañiz digamos la heredera yo sé que va a cumplir también porque ella va a traer el antecedente ya entonces habría que sumar ahí serían 72 patentes que cumplirían Pero no tiene el documento Hasta el momento no lo tengo claro pero el consejo la aprobaría en caso de que cumplan digamos también de aquí al 31 de julio a eso me refiero para que el acuerdo quede bien digamos redactado Tienes que traer los antecedentes en el momento que cumplan Ya eso quiero saber por eso quería saber tengo que volver a traer los antecedentes entonces Ya perfecto Ya perfecto Ya Eso sería ¿Alguien quiere alguna aclaración más? Alcalde Alcalde ¿Por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué como hay tiempo y plazo todavía ¿Por qué no se deja para el próximo consejo donde Noelia incorpore en este caso al señor Munizaga y tenemos el tiempo para que el los herederos Miguel Yañez también entreguen la documentación faltante y hacemos todo de un viaje que en cualquier sentido tiene aprobar ahora para después volver a tratar únicamente el tema del señor Yañez y así queda todo ordenadito A ver Noelia nosotros no tenemos un plazo ¿Cuánto debe pronunciarse el consejo? Sí Sí De hecho las patentes se supone que cumplen o sea pensan ahora en julio por lo tanto las patentes están vigentes para pago ya en julio nosotros deberíamos haber llevado la última semana de junio más tardar pero como este tema retardó todo para poder recuperar los antecedentes de las personas por eso es que lo llevamos la primera semana Estamos en una situación excepcional una semana más y así todo ordenadito Pero aquí lo venían del resto del consejo ¿Están de acuerdo en que postreguemos el acuerdo para la próxima sesión? Los demás señores concejales nos pronunciamos hoy día y que o quedan pendientes algún patente para someterla a la sesión que hay o sea yo por lo menos estoy de acuerdo con aprobar todo lo que hoy día cumple Yo también todo lo que cumple hoy se aprueba los ocho en la otra oportunidad Yo creo que las dos yo creo que las dos posturas son varias alcaldía porque si hoy día el sentido de aprobarla hoy día ¿cuánto cambia con aprobarla en la próxima sesión? En que no tenemos el tipo de vergar que no tiene sentido perdón Fidel creo que no tiene sentido postergar a los que hoy día están cumpliendo con la normativa yo creo que no incide en nada Priscila no nos perjudica en nada no nos perjudica en nada solamente solamente que hemos perdido el tiempo entonces todo este rato porque ¿alcalde? Es el tiempo dejemos de perder el tiempo si está inscrito para aprobar pucha creo que nosotros no tenemos que pronunciar sino es cambiar la tabla que ya se hizo con previo aviso Yanko En base a las intenciones que plantea el consejo Alfaria yo estoy de acuerdo con su postura me parece que no cuesta nada esperar una semana o dos en base a los plazos que existen y poder generar pronunciamiento sobre todo a los vecinos que necesitan continuar con su emprendimiento Yo quiero señalar que los plazos de pronunciamiento del consejo ya están vencidos que debió haberse hecho en junio la señora Noelia explica que por la situación de recibir antecedentes nos corrimos a julio ¿Ya? Entonces Ya estamos cayendo en pecado ¿A lo mismo el día o la próxima semana? Yo optaría y la propuesta que voy a hacer como administración va a ser por la aprobación con respecto a las patentes de las 70 patentes que hoy día cumplen las otras dos quedarán a posteriori o cuando se presenta la utilización que corresponda Entonces en ese sentido yo pido el pronunciamiento con respecto a las patentes que cumplen el requisito hoy día en este minuto o sea las 70 ¿Hay acuerdos? Yo apruebo alcalde Alcalde Yo dije en algún momento que para mí las dos eran válidas las dos como presidente del consejo yo pido un pronunciamiento para cortar este pequeño debate que no hemos armado de que nos refiramos respecto de las patentes que cumplen hoy día en este minuto que están en el estado que nos ha acompañado O sea la correspondencia que ustedes tienen y la que yo tampoco tengo A mí me va a hacer una tontera A lo mejor el director de obra más rato en la tarde va a mandar un documento a renta que va a decir que no cumple y que se equivocó Si no es un juego de niños esto por alcalde Yo lo entiendo por eso Entonces es por la patente que cumple hoy día a las 70 Se pronunció don Don Aníbal me parece Sí, señor alcalde Yo Los demás señores concejales Sí, yo ¿Pero dónde Daniel 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 También alcalde A prueba Daniel Yanko Lautaro Sí, a prueba Yanko ¿Se escucha? No sé si está con el micrófono Sí Sí Bajo el supuesto de que se cumple con todos los requisitos para el pronunciamiento alcalde yo doy mi aprobación Espero que eso también quede por escrito en acto Y Sila A prueba Alcalde ¿Estamos? ¿Nos falta nadie? Vamos Si nos queda un minuto Por favor Alcalde Entonces Noelia la próxima sesión con los documentos de obras o sea con los documentos la información relativa a la patente del señor de Misaga Si está la del señor Yáñez la del señor Yáñez Alcalde antes que Noelia se retire ¿Qué pasa con lo que planteé en algún momento yo y varios lo hemos planteado con la preocupación de la renovación y pago de patentes de los comerciantes a más de tres meses ya sin ejercer actividad Usted quedó de A ver Viene en el punto 5 Viene en el punto 5 Aprovechemos el tiro ¿Pero se entiende que va a caer hasta en el punto 5? Lo que pasa es que en el punto 5 viene la aclaratoria de la ley No venga a modificar la tabla concejal Faría Ustedes mandan Modificación presupuestaria número 2 Área de salud Buenas tardes señores concejales y señora concejales Alcalde está conectada también Cristina Pérez por salud entiendo y Silvana también para apoyar si hay consultas Sí, estamos conectadas Estamos acá conectadas Ya estoy repitiendo Ya Bueno como como dije recién Buenas tardes señores concejales señores concejales Estoy diciendo que tengo rebotes en cuestión Mirá Estoy lanzando los micrófonos que no tienen encendidos los micrófonos ¿Priendo el micrófono alcalde? ¿Pero si él tiene el número de consentido? Tiene que apagarnos Está apagado Estaba escuchando por el del Leo El suyo está apagado Sí Ahora ¿Se escucha? Sí Sí, Leonardo Ya Buenas tardes a todos Espero que todos estén bien y averiguar que sus familias Bueno Esta es la modificación presupuestaria número 2 de salud ¿Ya? Básicamente esta 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 modificación ¿No es cierto? Se basa en el aumento de ingresos en la cuenta de otras entidades públicas la cual tenía un presupuesto vigente de 1411 millones 480 Lo percibido son 943 millones 864 hasta el momento ¿No es cierto? Y hay un aumento de 215 169 404 que es básicamente programas ¿No es cierto? Que ingresan a la cuenta de la dirección de salud ¿Ya? Después yo voy a desglosar en la próxima diapositiva ¿No es cierto? ¿Cuáles son los programas que ingresan a la cuenta? ¿Ya? Por lo tanto nos queda un presupuesto final de 1626 millones 649 La otra cuenta de ingresos por percibir Teníamos un presupuesto vigente ¿No es cierto? Que había sido presupuestado valga la redundancia para este año de 10 millones de pesos Hemos percibido hasta el momento de 15.598 442 Y el aumento es de 37.267 414 lo que queda en 47.267 414 Total ¿No es cierto? de ingresos de aumento de ingresos 252 436 388 Aquí están los programas Los programas se dividen son varios ¿No es cierto? En el programa Chile Crece Contivo son 5.804 y fracción programa SAPU Verano 2.796 910 programa odontológico GES Familiar 3.227 programa odontológico Integral 23.113 Programas Imágenes Diagnósticas 13.812 500 Adición Mejora de la equidad en salud rural 12.248 884 Plan de promoción de salud 6.926 553 Programa Modelo de atención integral en salud 1.279 303 y programa Elige Vida Sana por 7.541 104 Seguimos Seguimos con los programas que ingresan a las cuentas del departamento de salud o la dirección de salud Salud rural Mejora Mejoría en la equidad ¿No es cierto? 33.587 065 Programas de espacios amigables para adolescentes 11.264 252 Mejoramiento de acceso Atención odontológica 27.467 869 Programas Sembrando Sonrisas 654.626 Convenio Fondo de Farmacia 15.842.419 AGL Atención Integral a Personas con Demencia 507.780 Programas Adultos Mayores 16.092 6.86 Fortalecimiento de recursos humanos 3.834.310 y Adición Fortalecimiento de recursos humanos 29.668 Lo que suma un total de 215.169.474 Esto Bueno ahora son los aumentos de gastos ¿No es cierto? Que se distribuyen todos estos programas ¿No es cierto? Que acabamos de mencionar en personal de planta Son 732 millones vigentes Tenemos de vencado 321 y aumento que va a haber es de 2.743.310 Por lo tanto va a tener un presupuesto final de 734.724 Persona la contrata 254 millones Tenemos de un grado 144 millones Va a haber un aumento de 57.888.955 y el presupuesto final va a quedar entre 111.888.955 Otras remuneraciones que básicamente son reemplazos ¿No es cierto? De personas que están con licencia etcétera 50 millones teníamos presupuesto vigente hemos un total de presupuesto final de 87.267.414 Materia de uso consumo que también estaba metido en el programa ¿No es cierto? 194.083 Teníamos presupuesto vigente Lo de vengado el día de hoy o la vez que se hizo la propuesta ¿No es cierto? 102.292.315 Vamos a aumentar 48.033.436 y vamos a tener un presupuesto final de 242.117.404 Servicios Técnicos Profesionales 133.180 lo que tenemos como presupuesto vigente Tenemos de vengado 89.175.452 Vamos a ver un aumento ¿No es cierto? En esta cuenta de 86.935.644 y vamos a quedar con el presupuesto final de 220.115.644 Y en vehículo que también viene de un programa ¿No es cierto? 19.577.129 que básicamente es para comprar un furgón de traslado de personal de salud y obviamente quedamos con la misma cantidad de dinero 19.577.129 lo que es al total de 252.436.888 Esa es la modificación número 2 de salud ¿Alcalde? Sí, claro Yo primero quiero consultarle tanto a Leonardo como a Carolina y la encargada de recursos de remuneraciones de salud si tuviera la oportunidad de leer el informe que llegó hoy día a última hora como siempre al consejo al consejo municipal primero en vista y considerando que según la información que envía control interno recién ayer primero de julio y durante la tarde fue enviada la información desde salud para justificar todo lo que era en cuanto a cierto y temizado del mejoramiento o de de esta modificación presupuestaria me llama la atención de que finalmente intenté resumir de que hoy día la única justificación clara que se tiene respecto a a esta modificación es que se tienen que pagar los sueldos que deberían haber sido pagados ya y que hoy día no hay claridad en cuanto a la modificación y sería sumamente responsable aprobar ciertas cuentas presupuestarias dado que no coincide con los presupuestos anteriores de años anteriores de años anteriores porque no calza con los traspasos y los fondos los recursos que se pasan de una entidad a otra entonces yo no sé si tuvieron la oportunidad como les digo de leer la información que envió el control interno porque primero los deja mal como profesionales informando primero que a última hora están traspasando la información segundo no le traspasa la información a control interno cuando corresponde sabemos que tienen que tener ello al menos cinco días para poder por lo menos una persona profesional tiene que tener un mínimo de días y de horas para poder aprobar esto y en ese sentido no sé quién se hace responsable de la negligencia de la tardanza de toda la información que se traspasa o si finalmente dicen lo contrario que es lo que ha pasado en todas las otras sesiones de modificaciones donde el control es el que tiene la responsabilidad no sé bueno por nuestra parte nosotros recibimos ayer el informe copiado de un correo de de control como usted se lo va a dar escucha abajo Carolina escucha abajo me tengo que poner frente porque el micrófono está frente ahí sí ahí sí ya estoy con Silvana estábamos analizando el tema nosotros recibimos el informe ayer en la tarde con Silvana y lo revisamos durante la mañana y ayer se notificó desde la encargada del presupuesto a salud que faltaban algunos antecedentes por lo cual Silvana ayer incorporó que eran básicamente la copia de algunos convenios de de traspaso y sí leímos el informe tenemos explicaciones para los diferentes puntos que están planteados ahí que es le doy el paso a Leo si quieren después lo conversamos con Silvana que me acompaña gracias bueno yo quiero decir que a modo de respuesta de la observación de la señora concejala que nosotros enviamos el miércoles de la semana avanzada a control primero que nada el informe de la modificación presupuestaria ya y claro recién ayer control encuentra algunas observaciones entre comillas no es cierto con respecto a algunos antecedentes que pidió él para validar la información que se requiere nosotros lo hemos coordinado hace harto tiempo antiguamente él tenía tres días no es cierto para revisar el documento hoy día tenía cinco días entonces no entiendo mucho me confundo un poco independiente que es razonable no es cierto el tema del pago de sueldos que hoy día va incluido dentro de esto y también hay algunas cosas que al final el informe primero que nada yo no lo tuve hoy día hasta las diez y media diez once de la mañana y lo leí antes de irme bastante rápido entonces y logré captar algunas cosas de lo que decía el informe de control al final también dice que hay algunas cuentas que no están justificadas y están ahí justificadas pero más específicamente Belén va a explicar el informe de control pero eso es lo que ocurrió ya en reiteradas ocasiones lo he comentado que hay una una confusión con respecto a los días quién tiene los días cuántos días entonces eso lleva a que si eran tres hoy día son cinco mañana van a hacer ocho etcétera si alcalde en relación a la misma información que solicitaba yo sinceramente yo no sé qué es lo que espera usted alcalde para no sé si derivar la información a la administración municipal o usted mismo decidir imagino que esto son tareas del administrador pero o sea en la planta municipal hay un encargado de remuneraciones que debería haber estado que hoy día no está hay una persona que debería estar encargada del personal que hoy día no está y que hoy día tenemos grandes falencias porque tenemos que seguir siempre cuestionando la información y los protocolos no existen no hay no hay una forma escrita procedimientos alcalde hubo un compromiso por parte de usted de su administración cuando se cuestionó también el PMG del año pasado en donde usted adquirió el compromiso también de tener todos los procedimientos internos correspondientes para que los procesos se llevan a cabo como corresponde entonces me gustaría saber qué es lo que ha pasado con eso porque seguimos entrando dentro del mismo debate independiente de lo que pueda decir Belén que se entiende y es justificación tras justificación y finalmente llegamos siempre a lo mismo a tener que aprobar algo que está sumamente cuestionable y que claramente se necesita aprobar porque si no entramos en una negligencia por el no pago a los recursos humanos que han sido contratados perdón consejo a ver quiero quiero aclarar algo aquí en este minuto estamos entrando en realidad soy yo el que dirijo y yo debo ordenar estas situaciones en este en los consejos estoy diciendo como presidente estamos entrando en la misma situación del tratamiento que le estábamos viendo las patentes del cole exactamente yo en este minuto hasta la hora de entrar al consejo municipal no conozco el resultado del certificado o del informe que hace control en este minuto no tengo nada en mis manos nada entonces pero yo quisiera preguntarle a leonardo a carolina al mismo consejo si tienen ustedes el informe en las manos cuál es la conclusión que hace el control con respecto al instrumento que se le pide de visación de esta modificación el control el control dice que concluye que aprueba o visa favorablemente esto independiente de los pormenores previos que menciona él que podría mencionar en su informe quisiera conclusar eso a leonardo que es lo que dice el informe final como conclusión yo lo entiendo que así lo dice el alcalde y más más abajo dice dice relación con las remuneraciones y que el instrumento presupuestario no tiene riesgo de financiamiento a corto plazo alcalde alcalde es el director de control alcalde el director de control en todo su informe entrega dos opiniones una opinión resumida y una opinión detallada dice la propuesta presenta la propuesta presenta inconsistencia cifra por lo que una aprobación de ella debiera solo fundarse en el hecho de que parte de lo que se modifica dice relación con remuneraciones y que el instrumento presupuestario no tiene riesgo de financiamiento en el corto plazo ahora bien creo que ese mismo párrafo que es el resumen de todo el informe indica algo no menor para lo cual sería interesante tener respuesta por parte de los encargados según corresponde de rebatir y está hablando el director de control con la inconsistencia en las cifras porque en definitiva nos está diciendo no es todo bien pero dado que es de remuneraciones nuevamente entramos también en la discusión que ya están reuniendo pero ahí yo creo que redunda lo que informa el director de control en el informe que nos entregó hace un ratito y que tuve que pedir que lo entregaran completo porque a ver cuál es la opinión de los técnicos buenas tardes quiero quería aclarar una de las observaciones que hizo don César en su informe de la modificación que era principalmente en los ingresos por recibir de años anteriores él observa dos cifras una cifra que que no le calzaba él que eran los del año dos mil diecinueve que eran setenta y un mil pesos setenta y un mil veinte pesos efectivamente ese monto no fue considerado en la información que se le mandó porque es una licencia que se contabilizó dos veces por lo tanto hay que hacer una información errónea y que tenemos que ajustar y el segundo monto que eran catorce millones cuatrocientos ocho mil ochocientos doce corresponden a licencias por percibir de años anteriores al dos mil diecinueve esta información fue solicitada a la unidad de contabilidad de salud la semana pasada por lo tanto no tuve yo solamente el tiempo para despejar la información del 2019 y la de años anteriores quedó pendiente por lo tanto no se solicitó ese aumento para evitar errores y poder analizarlas con más profundidad y no se solicitó en la atención y no se solicitó de licencia, que se produjo un desajuste en lo que estaba presupuestado versus lo que se percibió, en lo que se percibió más de lo que se percibió inicialmente. ¿Consejo? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Mire, lo que quería aclarar es que en el informe de control, si bien dice que el aumento de las cuentas de otras entidades públicas, dice que la situación fue subsanada con algunos documentos que se enviaron el día de ayer, fue aproximadamente a las 3 de la tarde. Dice que fue subsanada, por lo tanto, a lo que se refiere con globalmente presente inconsistencias en sus cifras, corresponde al aumento de las cuentas de los ingresos por percibir, que es lo que acaba de mencionar Silvana, que es de las licencias médicas no percibidas del año pasado, incluso del año antepasado. Esa es la única inconsistencia, que es una cuenta que hay que arreglar, hay que hacer ajustes. Pero esa es la única problemática que presenta en este momento la modificación y que hay que arreglarlo y hay que ajustarlo. Y referente a lo que se refería la señora Priscila, en este momento, Control Interno está realizando un procedimiento, que ya lo tenemos revisado en conjunto con don Leo, donde, claro, él informa y detalla perfectamente lo que es la modificación, a lo que se refiere, cómo debe ser, cómo se deben realizar los procesos a seguir, pero lo único que quedamos en que no estamos de acuerdo, en que este procedimiento no establece tiempos de ejecuciones, o de revisiones, o de entrega de información. Eso es lo único que objetamos, por lo que tenemos que hacer una reunión, juntarnos todos los que estamos involucrados, establecer estos tiempos y para poder decretar el procedimiento, para que así no haya más problemáticas en cuanto a la entrega de información, a lo recibido, a todo lo que tiene que ver con las modificaciones. Estamos solamente en eso, esperando que podamos agendar una reunión y poder establecer los tiempos de entrega de informaciones. Pero lo que es el informe, el único pero, es el tema de los ingresos por percibir, que es lo que explicó Silvana. ¿Alcalde? ¿Alcalde? A ver, eh... Todo lo que está comentando, lo que está comentando en este minuto, son manejos internos de la administración, ¿ya? Pero sí el control tiene que cumplir su pensamiento, que es la de asesorar al Consejo. Y yo considero que es una falta de respeto al Consejo, que el informe se nos haya hecho llegar a las 9.30 de la mañana del día de hoy. a minuto o a media hora de iniciar el Consejo. ¿Qué puede analizar uno en este rato? No estaba completo. ¿Ah? ¿Perdón? No venía completo. Además, además venía incompleto. Entonces, esta es una situación ya reiterativa, alcalde. Usted se comprometió en modificaciones anteriores a solucionar definitivamente este tema. Aquí hay un tira de flojes internos. No es responsabilidad nuestra. Ahí hay una lucha de poderes internos que usted tiene y no lo han solucionado. No pueden entender que tienen que trabajar en conjunto. Uno tiene la mejor voluntad, ¿ya? Para que las cosas se mejoren y se hagan bien. Pero si los problemas están generándose desde adentro, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros y a nosotros nos llegan las cosas a última hora erróneas? Entonces, ¿cuándo vamos a parar esta situación, por alcalde? Si ese es el tema, es una falta de respeto que a media hora de iniciar el Consejo y tener que tomar decisiones que son trascendentes, porque está involucrado sueldo en este minuto, el señor se tome la libertad de a las nueve y media de la mañana entregar el informe. Es una falta de respeto para su funcionario, para usted y para el Consejo. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Estamos de acuerdo. No obstante eso, no obstante eso, si efectivamente son desórdenes administrativos en ese sentido, están las instrucciones dadas, recuerden que hay un informe que hay que mandar a la Contraloría con respecto a estas situaciones y otras que de las actuaciones del control. ¿Me parece que, señora Pati, nosotros despachamos un documento a la Contraloría con respecto a estas situaciones? Sí, hay un oficio alcalde. Entonces, yo lamentablemente tengo que esperar la respuesta que dé la Contraloría con respecto a las situaciones del control. ¿Ustedes tuvieron en algún documento unas copias de las representaciones que hizo control? Y discúlpenme que me abracé un poquito a la Contraloría y la Contraloría hizo la respuesta que también se le hizo llegar a ustedes con todas las irregularidades o ilegalidades que representa. Entonces, yo podría asociar perfectamente bien al escuchar el documento que no le he ido, como digo, pero al escuchar de lo que supuestamente dice ahí que es una a ver es una aprobación con elástico que hace sencillamente de las modificaciones y dejando en un sentido de compartir el Consejo, la Administración y él esa decisión de aprobación de las modificaciones presupuestarias. Como yo no tengo el documento en este minuto, yo le pregunto a Leonardo como técnico de la situación, la conclusión o la deducción que se hace del documento de César reúne las condiciones de aprobación de la modificación de parte de la de control? A mi juicio yo creo que sí. Alcalde, 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 usted no debe olvidar que a raíz de las situaciones anteriores de las modificaciones presupuestarias y los conflictos que hemos tenido con el tema de los informes de control, usted le encargó al administrador municipal que resolviera este tema, que creara los procedimientos. Ahora, lo que manifestó el EN, el leo con el control que están viendo el tema, si alguien tiene que cortar el tema, usted se lo encargó al administrador que resolviera esta situación y que fijara las normas de funcionamiento. pero por lo visto no se ha hecho nada. Eso está hecho, alcalde. Bueno, ¿y por qué no se cumple entonces? Que se cumple el procedimiento. Pero ¿en quién fiscaliza eso? Que se cumpla. Hay una situación, hay una situación derechamente de desobediencia y eso tiene que ser reiterado entonces a la Contraloría de nuevo porque yo no puedo entender, yo no puedo entender si hoy día se le conceden cinco días porque tres eran pocos supuestamente donde hay tres funcionarios para revisar lo que no es común en las municipalidades de la región como dirección de control hay funcionarios y el tiempo es suficiente para revisar. Cortado. Ahora ¿se escucha? Sí, está bien. Ya, perfecto. Ya, entonces dicho eso hay un tema que tenemos que revisar de nuevo administrador es el cumplimiento de lo que se instruye del cumplimiento de lo que se instruye perdón Sila Sí lo que pasa es que yo me baso específicamente en el en el párrafo que Daniela enuncia sobre el informe del control interno y es base en base a eso a lo que nosotros nos tenemos que manifestar o pronunciar entonces dice globalmente la propuesta presenta inconsistencia en su cifra por lo que una aprobación de ella debiera solo fundarse en el hecho de que parte de lo que se modifica dice relación con remuneraciones y el instrumento presupuestario no tiene riesgo de desfinanciamiento en el corto plazo entonces en ese sentido alcalde nosotros tenemos que pronunciarlo insisto en lo que la ley nos manifiesta en ese sentido aquí lo que se solicita es que se tiene que mejorar las inconsistencias de las cifras por lo tanto si existe una aprobación hoy día se tiene que llevar inmediatamente al menos a la próxima sesión la respuesta de todo lo que se mejoró respecto a esta a esta cifra que hoy día no se manifiestan en la modificación que nosotros nos presentaron porque está en base a la modificación inicial y no con las cifras que el control interno mejoró ayer ya según el informe entonces en ese sentido alcalde la única forma que hoy día nosotros tenemos de aprobar esta modificación presupuestaria es insisto con la documentación a vista de nosotros para la próxima sesión con las insisto modificación de estas inconsistencias que manifiesta el control interno eso es lo que la ley a nosotros nos permite y nos faculta ahora esto se ha dicho muchas veces y nunca yo he visto una modificación a la modificación anterior presentada al consejo municipal que presenta inconsistencia entonces ojo con eso alcalde porque se tiene que mejorar insisto nosotros no podemos aprobar algo que presente inconsistencia independiente de que haya sueldos que pagar perdón ayer no se hay una confusión ayer no se mejoró ninguna cifra las cifras que nosotros entregamos el miércoles de semana pasada a control y al consejo son exactamente las mismas cifras hoy día y la inconsistencia que dice control lo dijo Silvana lo dijo Belén es solamente la cuenta de ingresos por presidir que hay una inconsistencia ahí y Silvana dijo que en lo sucesivo ellos iban a mejorar eso pero las cifras son las mismas los ingresos son los mismos la cantidad de dinero por programa son los mismos no se ha variado que no se confundan las cosas por favor al tenor al tenor de lo que de alguna manera Priscila presenta y Lautaro que lo hace más claramente es un tema de organización interna pero vuelvo vuelvo a la conclusión final que voy a dar fe de lo que Leonardo me asesore en este minuto de que la conclusión final de la aprobación de control si existe en su informe independiente de los pormenores que él manifiesta en una cosa que es costumbre y que la administración debe asumir para resolver para que no se repita sucesivamente esas mismas situaciones donde queda la sensación de que sí y que no por eso pedí la opinión técnica de Leonardo si la opinión del control es si aprueba las modificaciones y él me dice que sí y respecto de eso yo someto a la aprobación o rechazo las modificaciones que se presentan en el área de salud alcalde pero sería importante ya que está presente el jefe de finanza cuál es su opinión alcalde ahí se ve el jefe de finanza sí pues lee los lentes José ¿tienes alguna opinión? ¿alguna opinión? a ver el jefe de finanza ahora sí bueno con respecto al enseñamiento digamos de mi opinión en realidad primero hay una cosa que es sustantiva ¿no? que en términos prácticos hay una realidad respecto a lo que es salud y primero hay un elemento que es legal hasta dónde llega la competencia del control hasta poder determinar independiente que ustedes lo hayan señalado como un requisito básico tener la aprobación o rechazo de parte de él respecto a lo que de una u otra forma la municipalidad en este caso está proponiendo como modificación al presupuesto entonces hoy día a mí me parece que lo que es el cuestionamiento es bastante menor además hay una explicación detrás de eso hay una necesidad que es urgente y debo reconocer que en algún momento hace algunos días atrás nos tocó ahí tener que ver qué está ocurriendo con remuneraciones y ya estamos viendo lo que se trata de una modificación al departamento de salud en esta situación hoy día donde claramente establece hasta el mismo control que financieramente no existe ningún problema digamos al menos en el corto plazo ese elemento es fundamental o sea no no es que estuviésemos haciendo situaciones irregulares incluso más hubo una situación con respecto a las remuneraciones donde yo tengo una gran parte de responsabilidad tomada una decisión y que puedo ser perfectamente hoy día acusado de haberse originado y lo digo con toda la responsabilidad del caso quizás mañana un concejal me puede acusar a la Contraloría no hay problema con eso ¿ya? ¿por qué? porque entiendo que estamos en una situación especial específicamente en lo que se refiere a salud y salud hoy día no puede quedar sin financiamiento por una situación menor respecto a lo otro como lo señalaba también Leonardo si se está trabajando y se está llegando a acuerdo con respecto al tema de lo que es las modificaciones presupuestarias y poder llegar a establecer un procedimiento que realmente sea efectivo y que sirva ¿por qué? porque las cifras son móviles o sea en la medida que entre más nos entravemos y más nos demoremos se va modificando y lo que ya hacía hace 15 días lo entregamos como a propuesta hoy día ya eso se empezó a modificar y puede ser cosas que sean necesarias cambiar entonces necesariamente lo que es una modificación debería ser rápidamente traducida en un mecanismo de gestión entonces yo bajo mi conocimiento y bajo mi responsabilidad entiendo que hoy día es prioritario y también tomo las palabras el mismo control con respecto al tema de salud y la necesidad de que esta modificación sea aprobada y contar con esos recursos eso si yo se escuché clarito al menos si se escucha bien José ya alcalde si por la aprobación o rechazo entonces de la modificación presentada por el área de salud a ver empiezo yo tengo una nota yo apruebo don Aníbal si señor si señor Fidel si aprueba alcalde Daniel yo alcalde me abstengo y voy a justificar porque nosotros establecimos este mecanismo de la asesoría y el apoyo técnico del director de control interno precisamente para tener la tranquilidad de que las modificaciones se están haciendo como corresponden y yo en mi interpretación por lo cual rechacé la modificación anterior todos los elementos tengo que tenerlos a la vista con cinco días hábiles de anticipación el protocolo que hizo que se hizo para reglamentar el funcionamiento interno de las modificaciones debiera contemplar que todos los anteriores a los cinco días en los cuales nos tienen que entregar la información a nosotros y quiero ser consistente con la modificación presupuestaria anterior que rechacé porque precisamente no se cumplieron ni siquiera los cinco días hábiles la anticipación en la entrega de la información así que alcalde siendo consistente consecuente con las sesiones anteriores yo me abstengo y espero de verdad que se puedan resolver esta situación y pido desde ya alcalde que podamos tener la sesión siguiente la presencia del director de control interno para un representante de esa unidad estuviera en todas las sesiones del consejo municipal porque la verdad es que a mí también me inquieta esto de estar hablando sobre personas sobre en este caso una autoridad de la administración de la municipalidad como si no existiera como si no lo pudiéramos traer al consejo municipal y hablar todos cara a cara frente a frente y tratar los temas como corresponde así que junto con la obtención y la justificación hago esa petición alcalde desde ya ¿Lautaro? ¿Lautaro? ¿Isila? Ahí está ¿Lautaro? ¿Lautaro? Consecuente con lo planteado alcalde y donde se han sobrepasado todos los plazos para la entrega de información y vuelvo a insistir en la falta de respeto de recibir la información necesaria yo también me abstengo ¿Lautaro? ¿Isila? Alcalde llevamos dos años desde la reunión sumamente compleja que tuvimos dentro de la Contraloría Regional y a la fecha hoy día no tenemos grandes planteamientos y modificaciones o procedimientos que yo lo enunciaba previamente por parte de la Administración Municipal en relación a lo que la misma Contralora General manifestó y en donde le da claramente atribución al control interno para que nosotros tomemos este tipo de decisiones y en relación a eso sinceramente considero que la Administración Municipal encabezada por usted alcalde no ha tomado las medidas que resguarden el presupuesto municipal de todos estos años que ya han sucedido yo no puedo ser responsable de la ineficiencia que se provoca al interior del municipio por procesos administrativos internos por lo tanto en ese sentido yo soy sumamente responsable y tomando en consideración lo sumamente importante que es aprobar esta modificación yo solicito que se tomen y se tengan a mano todos los documentos porque así la ley lo establece nosotros tenemos que tener en nuestras manos a nuestra vista la claridad de toda la documentación que se apruebe o rechace como Consejo Municipal y en ese sentido yo me tengo que abstener porque la ley eso es lo que me solicita cuando no tengo la información correspondiente eso alcalde Yanko alcalde de Consejo en base a los compromisos de declaraciones pertinentes alcalde disculpe yo escuché cortadito rechaza se obtiene la concejala continuo se obtiene se obtiene ya Yanko por favor lo que mencionaba es que en base a los compromisos que se suscitan de poder susonar aclarar y en base también a lo que menciona el control interno que a pesar de que hay elementos que no se terminaron de aclarar de cara a esta modificación y habiendo un bien superior entendiendo el escenario que tiene salud en este momento yo doy la aprobación a la modificación presupuestaria alcalde gracias Yanko yo apruebo ya apruebo si que en acta todo eso si precisamente lo que iba a decir don Aníbal señorita secretaria usted deje constancia de las razones de las abstenciones específicamente alcalde alcalde si quisiera agregar algo cuando no sé a mí me pasa que tiendo a confundirme cuando escucho a algunos colegas concejales ya hablan sobre la ley de esto hay dos cosas diferentes entiendo yo y por favor entiéndame de la mejor forma no quise decir que lo hacía desde la ignorancia pero el reglamento que nosotros tenemos digamos de cómo pudieran funcionar el informe del control hacia el consejo está por bajo por debajo de lo que dice la ley de de municipalidad en cuanto a las modificaciones presupuestarias estaría elcalde que en algún momento con el equipo jurídico de la municipalidad lo hiciera alguna aclaración al respecto porque hoy día yo no creo que estoy faltando la ley porque estoy aprobando porque creo que el reglamento está por bajo la ley yo creo que sería importante la inquietud que tiene don Fidel y que expone y a raíz de todo es que tenemos otros por otras razones yo pido el acuerdo del consejo que mandemos los antecedentes de todas las modificaciones presupuestarias de la Contraloría y que quede como un acuerdo para que sea la Contraloría regional la que plantee si es que hay alguna ilegalidad o una irregularidad en las distintas modificaciones presupuestarias desde la modificación presupuestaria número uno de gestión y también las de educación y las de salud porque la verdad es que las situaciones las hemos estado presentando y discutiendo acá y compartiendo la preocupación de usted Fidel las mías por mi lado y así las particulares entonces yo creo que esas situaciones se resuelven en la medida en que pongamos lo antecedente a zanjado con las posiciones que están teniendo incluso las distintas modificaciones presupuestarias y que sea la Contraloría la que nos entregue la claridad si es que los concejales hemos estado actuando en conformidad con lo que nos mandata la ley o no y si es que hay algo que corregir que es lo importante para que todos nosotros podamos dejar insisto que es lo que siempre yo planteo un municipio lo más organizado y bien establecido para que el día de mañana no se cometan eventualmente los errores que podríamos estar cometiendo nosotros así que esa es mi sugerencia yo apoyo la moción de Daniel y deberíamos llevarlo a votación en el sentido de llevar todos los antecedentes de Contraloría y es más por eso le indicaba yo si usted había leído el informe de control del trimestre ¿ya? ¿cómo se pueden hacer modificaciones presupuestarias sin ni salud ni educación ni gestión tiene sus consideraciones bancarias al día al día de hoy ¿Pricila? Yo en relación a lo mismo y considerando que bueno solamente se necesitan dos tercios del Consejo Municipal para solicitar este tipo de actividades también yo me promulgo en manifestar mi apoyo tanto a lo que dice Daniel entonces y en ese sentido yo solicito que se entregue toda la información correspondiente a las modificaciones presupuestarias y de ser posible durante nuestra gestión como Consejo Municipal porque es sumamente importante que no se vayan a llevar las leyes y don Fidel lo invito a leer la ley organica constitucional de municipalidades no lo digo de forma grosera de verdad sino que simplemente es que es sumamente importante que estemos todos sumamente informados sobre las responsabilidades porque en ese sentido la ley organica institucional de municipalidades es sumamente clara que nosotros no podemos aprobar si no tenemos toda la información a nuestra vista y hoy día esta información no está clara y no ha estado clara nunca entonces por favor seamos responsables por la importancia que nos están dando todos los ciudadanos de nuestra comuna nosotros somos políticos es la interpretación que uno le da a la ley no más Priscila esa es la interpretación que uno le da a la ley es que esa es la función que cumplen los reglamentos que uno le da a la ley usted lo ve diferente usted lo ve diferente ¿cierto? yo lo veo diferente por eso lo puse ahí me parece que el organismo que puede zanjar y ya ya está ya está aprobado ya el organismo que puede zanjar esto es contra la orilla sí pues totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo a ver permítame algo alcalde no eh patricia tengo una duda alcalde sí eh respecto de la moción que presenta el consejero olivares eh de presentar todas las modificaciones realizadas se refiere al año 2020 eh sí mi propuesta es como llevamos recién en la segunda en salud llevamos creo que dos también en educación y tres en gestión municipal creo que un número chico como hacer el ejercicio que es con hacer la consulta a la contraloría y ver qué es lo que nos responde y qué afirma respecto a las modificaciones presupuestarias además que es la segunda modificación presupuestaria en mi opinión que se presenta este escenario de una votación una votación dividida al interior del consejo dirime el alcalde entonces yo creo que está todo el escenario para precisamente dado que hay esta división en el consejo municipal de hacer las consultas y resolverlas de buena forma con el apoyo técnico y de toda la funcionalidad de la contraloría y dentro de eso tienen que subir los informes de control sí con toda la información propia de las modificaciones presupuestarias a ver no lo tomen como una evasiva lo que voy a decir y no sé si es es preferible mandar los antecedentes a la contraloría o pedir la presencia de la contraloría para que venga a ver aquí en la municipalidad estas situaciones si es mejor pedir una auditoría completa mejor estamos hablando de la parte de control porque la contraloría pero aprovechemos la avenida contraloría y hagamos una auditoría general la auditoría es que generalmente la contraloría no va a venir a hacer una auditoría general si la pide el consejo lo hace alcalde la a ver yo tampoco tengo problema en eso si el consejo lo estima bien o se remite a la materia que se estaba tomando se estaba viendo yo no decía porque si le vamos a mandar una serie de legajos yo no sé cuántas son en realidad la documentación de que la contraloría nos vaya a entregar la respuesta en dos meses y vamos a tener actuaciones actuaciones de por medio de ese tránsito y a lo mejor si se pide la visita a la contraloría vamos a tener los funcionarios aquí de la contraloría para esta u otra consulta pero específicamente lo que se da hoy día es el tema de las de las modificaciones presupuestarias el consejo resuelve más allá de esta situación una visita para revisar toda la municipalidad yo no tengo inconveniente por el contrario me agradaría mucho que la contraloría esté aquí más bien así como en el sentido que lo plantea Isila en el sentido de Daniel también en el sentido de que se haga por el fin de hacer las cosas bien a mí me interesa sobremanera porque discúlpeme que lo diga y yo también lo he planteado alcalde el interés es que las cosas se hagan bien a mí me interesa sobremanera de no esconder o tapar nada nada y entiéndolo así así lo he dicho a mis directores cuando nos reunimos porque yo me voy yo me voy y a mí me interesa mucho 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 más allá más allá de del acto mismo precisamente de las modificaciones por decir el caso me interesa salir con la frente en alto de esta municipalidad porque he tratado en toda mi vida funcionaria y personal de ser un hombre recto transparente que no soy un sinvergüenza que no ando ocultando cosas y me sería muy grato que la Contraloría viniera a revisar la Municipalidad de Navidad muy grato si el Consejo hoy día está de acuerdo en que así sea yo voy a ser gustoso gustoso de que venga la Contraloría pedir la presencia de la Contraloría para que venga a auditar la Municipalidad de Navidad y si hay el acuerdo del Consejo hoy día mucho mejor así que lo dejo en la mesa también en una partida mayor de ver las modificaciones presupuestarias porque me interesa sobremanera así de simple ya están de acuerdo si están de acuerdo todos yo no tengo ningún inconveniente en ese sentido o se revisan las modificaciones presupuestarias según lo que digan ustedes por mayoría ¿Alcalde? Daniel bueno yo yo creo que lo primero no quita lo segundo como decimos a veces por acá estoy de acuerdo con su apertura y creo que es muy importante respaldar una iniciativa de ese tipo y pedir que la Contraloría venga a hacer una auditoría general especialmente a todo el manejo presupuestario municipal porque mencionaba también don Lortaro tenemos otros problemas que no están sobre la mesa y respecto a los cuales uno dice ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo estamos actuando? está todo en norma está todo en regla así que yo respaldo una iniciativa de ese tipo de pedirle a la Contraloría que venga a hacer una auditoría mayor a todo el departamento de administración y finanza o a la municipalidad creo que la Contraloría va a pedir especificar lo que se va a solicitar que se den auditar a mí personalmente a mí personalmente me preocupa precisamente que toda la administración financiera y contable de la municipalidad está en regla está bien no hay vacíos errores consistencia y para terminar la idea de nuevo alcalde yo también creo que hay que ampliar eso usted sabe espero que se haya leído el informe del director de Contralor Interno pero nosotros hicimos una fiscalización a 53 decretos de pago al departamento de educación en ese momento varios de nosotros emitimos nuestra opinión de que era preocupante la situación que uno corroboraba en esos 53 decretos de pago al interior del departamento de educación el informe del director de Contralor Interno viene a respaldar de hecho a profundizar al indicarnos que hay muchas materias que hay que revisar de fiscalización así que yo no solo creo que hay que fiscalizar la administración financiera y contable del departamento de administración y finanza de la municipalidad sino creo profundamente que hay que hacer una auditoría al departamento de educación y de igual forma al departamento de salud así que recojo tu guante y también lo expando porque creo alcalde que lo que hemos conocido en estos tres años son distintas situaciones que muchas de ellas se van resolviendo no se informa detalladamente cómo se van resolviendo cómo se va avanzando es que alguna información están la sacando pero hay muchas materias que precisamente por el bienestar y por venir de la comuna y de la municipalidad en este caso sería interesante que los dejara y sea a través de una auditoría externa pero insisto aparte de eso especialmente quiero que se solicite la revisión de las modificaciones de los usuarios Daniel tú dijiste algo re importante y eso tiene que tenerlo también ustedes en el concepto de fondo la Contraloría a ver hay que señalarle en realidad tú lo dijiste hay que señalarle las materias que vienen porque la Contraloría no se va a venir a sentar aquí a revisar a Navidad en dos o tres meses así directamente así es y a lo mejor hay que especificar las materias ya que guardan relación con la administración con orden presupuestario de las tres áreas y no sé qué otra cosa más en específico porque eso lo van a preguntar y lo van a decir así directamente porque cuando viene la Contraloría en visitas ordinarias fíjate que consejo a mí me informan me informan en las visitas ordinarias qué materias van a venir a revisar y vienen después 15 o 20 días después pero nos dicen las materias específicas entonces es como al revés nosotros no podemos pedir a la Contraloría revise toda la municipalidad porque van a decir especifica alcalde qué materias son más importantes o prioritaria entonces yo le pediría también al consejo que lo dijeran ahora y lo establecieran unas dos o tres materias ya para que la Contraloría diga si nos vamos a ir en ese orden de cosas a mí me queda claro que es el tema de orden presupuestario uno en las tres áreas y educación las tres áreas son las tres áreas pero en la parte en la parte de finanzas ¿qué otra área? ¿qué otra área? ¿puedes aportar de pronto las tres áreas? social social y obra pero en la parte social ¿qué área específica en obra? ahí nos abrimos ya otra vez en obra volvemos a los a los permisos construcción y recepciones finales ¿ya? ¿están de acuerdo? en el video no sé si no sé si existirá la posibilidad de tomar el acuerdo en la sesión de la tarde para creo que una decisión sumamente importante que podemos analizarla y conversarlo durante el almuerzo ¿se puede tomar la decisión durante la sesión de la tarde? no sé si están de acuerdo los demás concejales ¿se puede tomar el acuerdo ¿alcalde? ¿sí? ¿alcalde? ¿alcalde? Sí a ver lo primero al igual que siempre y como ha tenido exposición este consejo de poder respaldar todas las acciones que tiendan a aclarar la situación y mejorar los procesos en la interna de la municipalidad yo ahí doy mi acuerdo lo que sí como recomendación y un poco de la experiencia que he podido tener con Contraloría General de la República haciendo presentaciones yo quiero ratificar aquello de que hay que ser lo más específicos posibles para poder pasar la etapa de admisibilidad y poder generar acciones concretas dentro de las mejores que esperamos dentro del municipio entonces yo no sé si la mejor estrategia sea hacer una presentación general de cada uno de los temas y no hacer la presentación quizás cada uno de los temas por separado para que tomen sus cursos correspondientes y podamos tener avances más concretos porque yo no sé desde el punto de vista de la capacidad de abordar una sola presentación como lo pueda tomar Contraloría yo ahí ruego también un poco de retroalimentación de parte del área jurídica y también ratificar ahí que para que puedan pasar los procesos de admisibilidad se requiere un trabajo de mayor claridad de cuáles son los elementos de ilegalidad que tiene que aclarar Contraloría porque lamentablemente por ahí hay una máxima que dice que al final Contraloría se pronuncia sobre lo que tú le preguntas y yo creo que ahí tiene que estar acompañado efectivamente de cada uno de esos elementos en los cuales existen dudas y las citas textuales de los incumplimientos hacia la ley entonces ahí me queda un poco la duda alcalde de cómo también el consejo logra plasmar en un documento todas estas necesidades todos estos planteamientos entendiendo que no hay una experiencia previa y que lamentablemente nosotros no hemos podido contar con un apoyo jurídico o un apoyo concreto que esté destinado a las instancias de fiscalización del consejo municipal quizá hay mucho pedir lo que estoy indicando pero me parece que ahí no están faltando ciertas capacidades para poder incidir sin ir en desmedro de que esto pueda continuar y que se pueda plasmar y tengamos ojalá avances lo antes posible pero yo creo que ahí nos faltan elementos de apoyo para ser concretos porque así como esta instancia que se está proponiendo se han propuesto un montón de otras y que al final no terminamos repercutiendo en resultados o sanciones o incluso presentaciones propias del consejo municipal quedan ahí en planteamientos que se debe oficiar a tal organismo pero no obstante incluso no hay seguimiento de las situaciones eso alcalde para entenderte para entenderte un poco debiéramos resolver con respecto por ejemplo al tema de las modificaciones presupuestarias lo que yo refuerzo es que pueden hacerse todas las presentaciones pero me parecería que sería más nutritivo hacer presentaciones por separado de los temas por ejemplo yo que he tenido experiencia con presentaciones a Contraloría por las acciones de la dirección de obra son procesos de larga data que muchas veces Contraloría tiene que tomar especialistas para poder evaluar las situaciones y que tirarlas todas en una sola presentación no sé cómo se puede abordar de lo técnico pero eso lo menciono como en base a la experiencia hay un análisis del apoyo jurídico pero es un problema de Contraloría como toma el tema porque en obra aparte de los de los mismos permisos de construcción recepciones finales habría que meter todo lo que es licitaciones contrato de obra pero cuando yo hablaba de la especificidad de los planteamientos eso hay que tenerlo claro ahora quién va a redactar el documento cuáles van a ser los planteamientos en específico cuáles son los cumplimientos en específico yo insisto que Contraloría responde lo que uno le pregunta quiero que no se tome esto como una traba de parte del concejal sino que estoy tratando de que las acciones de fiscalización del consejo sean lo más efectiva posible y nos permitan mejorar la problemática interna en el corto plazo eso es como un planteamiento que hago alcalde puede que sirva puede que no pero yo creo que por ahí tenemos que darle una vuelta mucho más amplia a lo que estamos pidiendo en específico coincido en una situación que en realidad deben ser cosas específicas que el consejo plantee pero que tiene que ser a ver lo digo desde el punto de vista prudente en el sentido del volumen de las cosas y a lo mejor sucesivamente después serán unas primero y otras después entonces cuando Lautaro plantea las recepciones finales yo debo entender que será con respecto a las obras y no de todas las viviendas que existen en la comuna porque eso jamás porque en ambas situaciones hay recepciones finales entonces debo tomar lo que será por las obras públicas que han estado bajo la responsabilidad de la dirección de obra y a lo mejor esa puede ser una materia y la materia de la parte presupuestaria financiera alcalde Fidel yo creo que siempre es importante digamos dar transparencia dar credibilidad a nuestro vecino a nuestra gente yo concuerdo previamente digamos que la Contraloría debiera hacerse presente en nuestro municipio y quizás pudiera ser alcalde desconozco pudiera ser alcalde que fuera como una normativa de este consejo o de su administración de estar solicitando a la Contraloría permanentemente la visita a fiscalizar diferentes departamentos de nuestro municipio ya sea salud ya sea educación ya sea obra ya sea videco cualquiera de nuestras pero no no armar un tremendo paquete para que para que venga la Contraloría a fiscalizar poco menos de toda la administración municipal yo soy de los partidarios que debiera ser por etapa para así darle digamos quizás va a ser hasta más expedito para uno entender el contenido de cada fiscalización ¿en qué consiste una auditoría amplia al municipio? ¿y cuáles son los requisitos para acceder a él? yo creo que al final vamos a llegar igual a aquellos si se fiscalizan diferentes si se fiscalizan se fiscalizan diferentes departamentos en diferentes meses en años al final vamos a llegar a una conclusión igual pero no nos perdamos no nos perdamos como bien decía Daniel el tema prioritario el tema de las modificaciones presupuestarias eso puede ser una cosa y para la otra tomemos un poco más de tiempo para ver cómo lo encaminamos si eso está claro eso está claro hoy día son las modificaciones presupuestarias pero por eso alcalde que yo creo que hay que ser concretos en la hoja de ruta de fiscalización del consejo yo sé que ese ya es un trabajo más interno nuestro pero que es un tema que lamentablemente no hemos podido fijar como prioridad de hoja de ruta de fiscalización durante el año o sea yo sé que el consejo fiscaliza cada uno con su herramienta cada uno por su parte en algunos casos coexisten colegas pero no hay una hoja definida de cómo o qué áreas se van a ir tomando para ir generando incidencia y como una autocrítica también yo no recuerdo que incluso nosotros como cuerpo hayamos sacado algún oficio rector de cara hacia la administración municipal que dé resultados de fiscalizaciones y ahí también tiene que ver un tema de cómo nosotros estamos manejando y generando la fiscalización pero también tiene que ver con que probablemente nos faltan formas de apoyo para poder realmente generar documentación que sea consistente y que genere incidencia sobre la administración o sea yo creo que se hace un muy buen trabajo desde el punto de vista del diagnóstico desde levantar situaciones desde los puntos varios tomar las situaciones desde llevar sesiones extraordinarias pero finalmente yo creo que carecemos de poder generar conclusiones que incluso se pueden derivar a Contraloría ya sea por iniciativa propia o como un cuerpo colegiado yo quiero que se entienda eso como una crítica en la que podemos mejorar como Consejo Municipal pero es que siempre Boyanco quedamos en la espera en la espera de la mejora ese es el tema quedamos en la espera de la mejora y no somos retroalimentados si se hicieron o no se hicieron entonces volvemos a caer en un mes más en dos meses más en un año más sobre la misma situación planteada anteriormente ¿por qué? porque no se confió remitamos remitamos el tema presupuestario por favor a las modificaciones presupuestarias inicialmente si, señor alcalde y lo otro lo dejamos para ¿estamos de acuerdo con eso? de acuerdo pedimos la visita o mandando eso la señorita Patria hace la consulta si es preferible pedir la visita o se manda la documentación respecto a las modificaciones presupuestarias con los elementos que se han dado con las opiniones de ustedes en la situación de modificaciones presupuestarias porque la Contraloría va a pedir antecedentes ¿por qué razón? y las razones nacen de las observaciones que hacen los concejales en la opinión cuando se traen modificaciones presupuestarias ¿ya? ¿me parece eso? ¿quemos de acuerdo? el que me parece determinante es que se antecedente la Contraloría tal cual como fueron presentados al Consejo Municipal eso quiere decir que la documentación de cada modificación presupuestaria es la que tuvo el Consejo a la vista para aprobar o rechazar las modificaciones presupuestarias más el informe del Consejo Externo más el acta de respaldo de la discusión del Consejo Municipal y la posterior votación esto lo digo simplemente porque no vaya a su administración a incluir documentación que no es la que se presentó debidamente en los momentos en los cuales se hace la Contraloría porque no tendría ningún sentido la fiscalización de la Contraloría yo le entiendo Daniel y te veo tu cara de aquí no voy a mandarlo a la pinta mía nada más la señora Pati el administrador de fe diría que tiene que hacer el documento y la documentación que tiene que acompañar en son de las sesiones del Consejo pero ojo ojo alcalde que esta esta revisión de Contraloría la está pidiendo el Consejo no la está pidiendo la administración es el Consejo el que la pide así tiene que ser mandado el documento no tengo ningún problema en decir que el documento diga que por acuerdo del Consejo estamos todos de acuerdo yo quiero ver ese documento a lo que se suma a lo que se suma el alcalde si yo soy parte del Consejo cuando por acuerdo del Consejo en realidad se solicita tal cosa y si se habla del Consejo el alcalde también está metido en eso aunque yo firme el documento yo estoy aprobando el Consejo le digo eso alcalde porque resulta que Contraloría no se va a quedar tranquila con la información que usted le entrega como administración además de algún concejal le va a pedir información señora Pati por favor registre bien el deseo del Consejo Municipal que se acompañen los antecedentes que tuvo a la vista el Consejo más el informe de control más las actas donde se dio la discusión de la respectiva modificación del presupuesto y la documentación soportante para las presentaciones entregadas a los concejales señor alcalde don Aníbal alargamos la sesión hasta la una y media por favor señorita consejo por favor yo tengo una opinión referente a este tema señor alcalde que mis colegas nos dan mucho tiempo un poquito para opinar referente a lo que ustedes están planteando a mí me parece que acusar a nuestros funcionarios y a nuestra administración a otros entes fuera de nosotros yo pienso que Yanko estaba diciendo algo que me pareció bien razonable que las fiscalizaciones a los distintos departamentos porque mis colegas yo entiendo poco de esto de la ley y de todo ese tipo de cosas pero yo pienso de que la consaloría a lo mejor nos va a decir oye bueno si ustedes son fiscalizadores ¿por qué nos fiscalizan los departamentos en distintas áreas? Aquí tienen un geólogo una ingeniera comercial la ciudad de un señor que está por recibirse de ahogado o se recibió de ahogado entonces y tenemos el señor Faría también un señor aletrado yo pobre viejo pero entiendo las cosas que yo pienso de que aquí deberíamos ordenar la casa yo aquí mi casa la ordeno yo y el señor alcalde también debería ordenar su casa llamar a terreno a toda la cabeza de los departamentos y decirle señores como lo hace el presidente de la república con su ministro los llama y le dice amigos esto es el plan este es el protocolo que vamos a seguir y ordenar nosotros la casa con los señores yo yo pienso de que a lo mejor si al señor Peralta se le dice oye el esta modificación la tení que hacer quince días y el señor Peralta no cumplió con la orden del señor alcalde llamo señor Peralta a usted le vamos a pegar un palmacito porque no deseo igual al señor director de obra igual a la secretaria municipal igual al señor López porque yo mando en mi casa el señor alcalde para mí él es el jefe y a él todo lo que él ordene el mismo señor control el señor control yo no sepa que existe el señor control o sea para mí no sirvo yo no sé pues es bien es bien atento y todo pero pero siempre está con las ideas de que siempre está rechazando y aprobando aquí lo mismo que está diciendo Daniel que rechazó y aprobó como eso tiene que haber una definición si nosotros no nos definimos amigos en la vida no somos nada hay que definirse seguir un camino eso sería señor alcalde gracias don Daniel para retomar entonces quedamos con el acuerdo la señora Pati va a hacer la consulta si pedimos la visita o mandamos los antecedentes para tener más claridad y acortar el proceso con respecto a las modificaciones presupuestarias y tal cual se plantea de acuerdo a los a los inquietudes de los señores concejales ya entonces se cierra el capítulo de las modificaciones a ver quiero pasar un aviso me acaban de traer un documento donde dicen que falleció la mamá de la expresidenta Bachelet para información de ustedes pasamos al quinto punto presencia señora Noelia perdón alargue la sesión por favor a la una y media acuerdo alcalde es que la en la sesión de la tarde está programada como media hora de término media hora antes de la finalización entonces no sería más conveniente para no tratar el tema en diez minutos que se trasladara para la tarde el punto cinco el punto cinco y además que igual tienen algo de relación las materias ¿hay acuerdo el consejo? Sí ¿se entendió la propuesta de la señora Pati? Sí alcalde ir a almorzar y volver y tratar el punto cinco y a continuación ¿lo agregamos en la tarde? Sí ¿de acuerdo alcalde? ¿de acuerdo? ¿alcalde, alcalde? ¿ya? ¿sí? ¿me escucha, cierto? Sí, sí, sí yo quiero hacer una solicitud súper puntual se comunicó conmigo directiva de la feria de la Vega de Pupuya ellos están recibiendo el cobro semestral de impuesto interno por alrededor de doscientos mil pesos y dentro de los diálogos que tienen con impuesto interno se les indica que les podrían hacer una rebaja siempre que ellos justifiquen que se vieron imposibilitados de funcionar por parte del municipio entonces yo en el correo que les envié hace un rato atrás solicito copia de ese decreto en que se indica que la feria de Vega de Pupuya se clausura por pandemia así que yo ruego que pueden ahí agilizar y enviármelo participando todavía correcto entonces estamos de acuerdo en un turno de la gran tarde este punto el quinto así es ya listo levantamos la sesión entonces y nos reunimos en la tarde gracias buenas tardes